Llegó el momento de oír las noticias como a ti te gustan, al estilo de Notichet. La raza ya anda ya, este, queriendo ir ahí a mi casa, en mi mundo virtual. No quiero visitas, yo, no quiero visitas. ¿No es que iba a vender la leche? ¿Por qué? No quiero visitas, déjenme solo. No voy a tener familia ni nada, déjenme solo. Oye, podemos hacer el segmento este, pero a ver cómo la raza haría su vida virtual. ¿No puedo hacer el segmento? Ándale. Ya, let's do it. Más adelante, ¿no? Ok. Ahorita déjenme presentarles a un gran equipo, un gran equipo radial, ¿verdad? Que, pues, la verdad que, qué rayadón, un gran equipo. Carla Medrano, Raúl El Pelón, ah, perdón, no, 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 perdón. Giselle Bravo y el chino. Sí, no, no, señor. Quiero que sea. Dígame, Raúl Brindis. El día de hoy, que están con nosotros aquí. Él los controla, la chica Ferrari, y creo que ya despertó la bella durmiente del bosque de Chapultepec, Zahí García Solís. Muy buenos días, señor, ¿cómo está usted? Muy bien, tú andas, yo, tú andas muy cansado, Zahí, has trabajado mucho y agradezco que hagas el esfuerzo por estar en Otiche. No, no, ¿cuál esfuerzo es su jale, señor? Ay, 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 su responsabilidad es ser productor de este programa, que se gusta irse a meterse a otros lados que no le corresponde, es muy diferente. Él no tenía que estar yendo a hacer cosas y entrevistando, su trabajo es ser productor de este show. Así yo lo conozco. Si te da envidia, porque a ti no te invitan ni siquiera. No, gracias, no, no, estoy a tomar. No peleen, chichos, gracias, chichos. Gracias. Y hacía falta estas discusiones. Hoy tenemos muchas noticias. Como no le invitan ni a las comidas de la empresa, pues bueno. Y el otro día lo invité al mercado argentino y no fue. ¿Le digo por qué? ¿Por qué? Es que me agüité como el Chapis lo quería llevar a usted. No. El Chapis era como que su momento de, ay, deje y llevo al... No, yo quería que fueras, porque luego había sentido... No, yo sí quería que fueras... Para la otra vamos, yo y tú solos, ¿va? No, yo sí puedo invitar a quien quiera, yo no me agüito. No, pero vamos, yo y tú solos. Yo no pago. Yo no me agüito. Yo y tú solos. Yo y tú. ¿Va, yo y tú? ¿Sí? No, pues si quieren, pero yo no me agüito. No, te estás poniendo estos moños, vale. Vamos, yo y tú solos. Sí, está bien. Ok, bueno. Tengo dos noticias bien perronas el día de hoy. ¡Oye, lotiche! Marzuqueber, el mero perrón ahí de Facebook y de WhatsApp y todo, y de Netflix y todo, digo, de Instagram, quiere hacer Instagram para niños. No, güey. Como dijera el chino, para niños. Y ya le están diciendo que ni se le vaya a ocurrir. Es que los niños ya están en TikTok. Bueno, pues ahorita les platico cómo va a estar el jale también. La Universidad de California tiene que pagar cientos de miles de millones de dólares por denuncias contra un ex-cinecólogo de la universidad. Les tengo todos los detalles. ¿Cientos de miles de millones? Si no hay, dice él, adelante. Congresista republicana, reintroduce otra vez el plan de visas temporales e indocumentados. Le tengo los detalles. Quiere dar papelucos también. Señores, tengo notición ahorita ahí que ya lo quisieras tú, pero no. No, porque es, pero lo tengo yo. A ver. Todo indica que Roberto Palazuelos sí mató a ese vato. No. ¿Al cuál vato? Al vato del que él hablaba ayer de que salió un gordo con una 22, güey. Salió un gordo gigante con una 22, güey. Yo comité esos 80 con tiro arriba. El vato lo quebró. Pero tengo la investigación a fondo que dicen que ese Palazuelos fue el que mató al tal gordo. Les platico todo cómo estuvo ese hijarle. Eh, luchas. En los deportes, Tito Padilla y en los espectáculos. Lorenzo Méndez continúa amenazas de si habla o no. Mientras Chiquis promociona su libro. Regresan las Kardashians y Emma Coronel se protege de famosos. Prepara demandas y le rascará más a la relación Estrellas Narco. Le tengo los detalles. Comenzamos. Esto. Esto es notiche. Está más perda de Palazuelos. Ahí va. Ahí va. Guachas ahí. Guacha. Resulta, señores. Resulta que ayer pusimos el audio de donde Roberto Palazuelos habla de que en una entrevista con Jordi ando bien rosado. Hablaba de que según él andaba con su guarura y no sé qué allí y con otro vato que era un colombiano. No sé qué. Y que llegaron a un lugar y que él no sé cómo estuvo. No vi la entrevista entera, nomás ese fragmento. Pero si llegamos a un lugar y que sale un gordo con una 22 y yo con una 380. Es irreglamentaria, con tiro al río y todo. Vamos a volar. Se me solaba la acera, güey. Y que según esto, que él dijo así, matamos a dos. ¿Se acuerdan ustedes que dijo matamos a dos? Entonces ya ordené, ¿tú mataste a alguien? Y dije, no, no sé quién fue ni cómo estuvo, pero ahí matamos. Se hace una matadera. Según aquí, tengo aquí los pelos de la burra en la mano. A ver, échamelo. El vato Palazuelos sí fue el vato que le jaló a la Fusca. Y ese fue el vato que mató al tal gordo. Sí fue Palazuelos, guache. Así tuvo el jale. Resulta que en el 2001, a la entrada de las oficinas de la empresa Coenza, Roberto Palazuelos fue el que disparó su pistola 380 contra un vato que los había encañonado, que pretendía asaltar el lugar. Ojo aquí, vamos por parties. El famoso gordo, que hay fotos de él ahí tirado muerto. Yo no lo veo tan gordo al amigo, bueno, pero como que era, sí fue a asaltar, sí estaba asaltando las oficinas de la empresa Coenza. Entonces, como que era que sea, se dice que cuando están ahí, abren la puerta, tiran dos balazos al aire, el famoso gordo tira dos balazos al aire y los encañona con una pistola a asaltarlos. Eso lo dijo Palazuelos en el audio, si usted recordará. Entonces, Palazuelos dijo en el audio, con mi conocimiento jurídico, dije, este güey ya le jaló, trae pólvora en la mano. Si ahorita lo mato, es en legítima defensa. Y luego dijo en su audio, se armó una balacera, matamos a dos cabros, dijo así. Matamos al gordo y matamos a otro, dijo Palazuelos en esta entrevista. Eso sucedió hace 19 años. Y según esto, este, se dice que Palazuelos cuando vio que quebró al gordo, le dijo al dueño, al dueño de Coenza, que nomás se le identificaba como el Scarface, le dijo, así le dijo palabras literales, le dijo, arregla esto, soy famoso, me acaban de dar mi portación de arma y me la van a quitar. No tengo ni un mes y ya me ch***é a un cabrón, dijo así, así dijo. Entonces, este relato es del oficial que responsabilizó de homicidio, pero no a Palazuelos. Al dueño del lugar. A Rogelio R., vigilante del lugar, que fue llevado al Ministerio Público para que rendiera su declaración. O sea que pusieron que el vato que le había jalado a la pistola había sido el vato que estaba allí de seguridad. Y Palazuelos se lavó la mano. Bueno, entonces dicen que cuando, cuando cae, cuando ya los muertos y empezó a hacer un desbarajuste allí, Palazuelos huyó en un Mercedes, o se fue en un Mercedes Ben Negro que tenía, que tenía en ese entonces. Entonces ahí salieron las fotos, salió en el periódico del muerto, ahí en la banqueta, camisa azul, pantalón de mezclilla, tenis blancos. Entonces, Palazuelos se va a su casa a Tepoztlán, donde literalmente se escondió. Entonces, su representante en ese tiempo, una muchacha de nombre Nancy, le llama y le dice, la policía te está buscando por homicidio, entrégate por favor. Entonces, según él, fue con el comandante del Ministerio Público, de nombre Pedro Hernández Callejas, y dice que le hicieron la prueba que estaba lleno de pólvora y que él dijo, yo lo maté en legítima defensa, tengo portación de armas. Cuando le enseña la portación de armas, le dice, le dice estas palabras, guacha nomás la prepotencia de los juniors, le dice, ya viste quién firma, el secretario de defensa, papá. Así le dice. Ya viste quién firma, el secretario de defensa, papá. Así le dice. No, man. Cuando el MP ve que lo charolea con la... Sí, con el permiso. Lo charolea con el permiso, firmado por el secretario de defensa nacional, lo dejan ir. Pero sí fue el vato, Palazuelos sí fue el vato, que le jaló al peinón para matar al gordo. Al gordo. Sí. Entonces es, ojo, no quiere decir que la cárcel y todo, porque si lo estaban asaltando y el otro disparó y los encañona y él traía un arma con permiso, lo más probable es que la libre. Pero ¿de qué fue el que le jaló para matar al otro vato? Sí fue él. ¿Qué tal? Échate ese trompo al uña, mis queridos, ahí. ¿Cómo las palabras te pueden...? Muy fuerte, señor. Está muy, muy fuerte. Tus propias palabras en un futuro te pueden arruinar. Ojalá, yo nada más voy a decir algo, señor, ojalá estos videos, estas investigaciones y de lo que nos estamos dando cuenta, pueda ayudar para detener que el hecho de una persona como esta llegue a ser candidato e incluso gobernador del estado de Quintana Roo. Porque, vuelvo y reitero, a mí me parece que la gente, entre su hartazgo y entre que se deja llevar solo por lo viral o porque ya quiere a alguien famoso en el poder, no vaya a ser que llegue este señor a gobernar cuando no se puede gobernar ni él. Pues ahí está Cuauhtémoc Blanco, por ser Cuauhtémoc, vámonos, arriba de Cuernavaca, dirían. ¿Usted no se quiere lanzar ahí para su rancho? ¿De gobernador? ¿Ahí de Michoacán? ¿Cómo se vería usted ahí? Vendo el estado entero. Bueno, ahora, yo nomás les platico cómo corrió el agua. Ya si nos vamos a lo judicial, probablemente la va a librar para las suelos, ¿eh? Porque fue un vato que lo iba a soltar y ve. Y aparte tenía permiso. O sea, lo más probable es que la libre, pero sí fue él el que le jaló. Nomás esa era la noticia. Adelante, Gisela. Bueno, don Cheto, cambiando el tema rotundamente, resulta que la Universidad de California dicen que va a pagar 246 mil 300 millones de dólares para resolver el caso civil que presentaron más de 200 mujeres que acusaron por conducta sexual indebida a un ex ginecólogo de la Universidad de California. La acusación presentada en contra de James Heaps, quien se desempeñó durante casi 35 años como ginecólogo y oncólogo afiliado a UCLA, don Cheto. Él atendía pacientes en UCLA y también Ronald Reagan Medical Center y en su consultorio también que tenía aparte. Y de acuerdo con los informes, en un momento él era el médico mejor pagado en todo el sistema de la universidad y había tratado alrededor de seis mil pacientes. Imagínense todas las que no hizo este señor. Y pues bueno, resulta que ahora debido a esto interpusieron una demanda a este señor y ahora la universidad pues tiene que pagar esta millonada a todas las personas afectadas por la conducta de este señor. Ahora, pues también su buena cárcel le deberían de dar a este don ahí enfermo, la verdad. Oye, pero se me hace muy curiosa tu noticia, Isabel, porque también en Harvard, en Harvard, tres mujeres demandaron también a la universidad porque ignoraron el acoso de un profesor en la universidad de Harvard. Ahí fue, ahí estudió, mis hijos ahí estudiaron en Harvard. No es cierto, señor, no se me tiró. Sus hijos fueron a agarvar. Ay, señor, sus hijos no acabaron ni la high school. ¿Sabes qué es ahí? Te voy a decir una cosa para que quede claro. Y espero mis palabras no te ofendan. Tienes razón, no la acabaron. No la acabaron, vale. ¿Y por qué le van a ofender? Nunca la ni Braille, no Braille todavía la va a acabar, yo creo que ahí voy a cumplir mis sueños. Pero tan igual que la Ferrari y la Giselle, no acabaron escuela. Yo mi sueño era verlos en su capita y con su gorrito de mesa y que lo aventaran. ¿Y cuándo? Moviéndolos de un lado al otro. Pero yo se acabé mi escuela. ¿Sí? Luego, ¿por qué no se nota, Bali? Ok, pues. Bueno, así está la cosa. Entonces, con las escuelas, no, pues los maestros, maestros, véate nomás. A ver, Chino, adelante contigo. Vámonos ya derecho porque me robé mucho tiempo yo con la de Palazuelo. Vámonos. Vamos a hablar de una congresista republicana de la Florida que reintrodujo otra vez un plan de reforma migratoria que incluye la vía legal temporal a gente inmigrante o gente indocumentada en Estados Unidos. Este proyecto se llama The Dignity Act, la ley de dignidad. Fue presentado por primera vez el año pasado, en marzo, aunque obviamente no pasó. Bueno, ella dice otra vez, vamos a reiniciarlo. ¿Qué tiene que ver este plan? Bueno, a la gente ilegal que no tenga antecedentes criminales, le van a dar una, como, digamos, su estatus temporal por cinco años en el país. Después de que terminaron esos cinco años, tiene derecho a volver a aplicar por otros cinco años. O sea, un total de diez años en Estados Unidos. Después de esos diez años, va, va, y se acabó. Ya no te van a dar más tiempo en Estados Unidos. Pero no solo eso, también planea reiniciar los contratos fronterizos y completar el famoso muro fronterizo de Donald Trump. ¿Cómo lo va a hacer? Pues muy fácil. Las personas que llegaran a calificar para estos cinco años temporales o diez en total, van a pagar diez mil dólares como de multa. Obviamente van a ser mil cada año, que no está mal. Esos diez mil se van a emplear para seguridad en la frontera. Y además, si calificas de lo que tú ganas, tu salario normal, te van a quitar el dos por ciento, precisamente para terminar el muro y vigilancia. O sea, de esa feria también va a ser para apuntalar allá, si califica. Entonces, vamos a ver qué pasa. Dicen que, bueno, ella es republicana y tienen que, para que esto pase, tiene que haber doscientos dieciocho votos a favor. Y bueno, los republicanos tienen doscientos doce. Entonces, vamos a ver si los puede hacer cambiar. Ok, pero ya está ahí en juego esto. Señores, voy a hablar de Instagram Kids. Sí, señores, se están oponiendo ya varios grupos religiosos, líderes religiosos, que le pidieron a Mark Zuckerberg de tener definitivamente el plan de crear una versión de Instagram para más morrillos. Esto fue una carta enviada al grupo, enviada por el grupo, más bien por el grupo de Defensa Fair Play y su Children's Screen Time Action Network, que le dicen al ejecutivo de Meta, Mark Zuckerberg, que por favor no haga un Instagram para niños. Después de mucha meditación y oración, afirmamos que las plataformas de medios sociales que se dirigen a cerebros inmaduros practican una extracción de datos poco ética y se inspira en motivos de lucro. Esto no es una herramienta para el bien de los niños también. Esta carta firmada por más de 70 líderes religiosos se la mandaron a Mark Zuckerberg y pues a esa raza puede allá. Los planes de Instagram han sido, que se suspendieron en septiembre, han sido muy polémicos porque el querer crear y que todavía sigue en pie si lo van a crear o no, una versión más para morrillos de Instagram. Pues yo le voy a decir una cosa, todos los morrillos, todos los morrillos usan TikTok. Todo morrillo tiene TikTok. Todo morrillo. Y se la pasan viendo ahí tonterías y videos. Y de hecho, se supone que TikTok es para niños de 13 arriba, ¿no? Pues no sé qué edad, pero yo conozco morrillos de 5 o 6 años que traen su TikTok. Pero en TikTok hay contenido que no es para niños. No, hombre, a mí me llegan videos de Tisto. Son puras muchachas bailando. Sí, muy bonitos, vea. Sus cuerpitos, muy bonitos, vea. Pero es una española. Ay, discúlpenme, hay unas que yo te viendo, pero solitos llegan ahí, baili, baili, pues uno, vea. Usted no tiene ojitos que Dios le dio, pues uno, vea. Uy, pispiré tus ojitos. Y uno, pues uno dice, pues aquí, vea. ¿Verdad? Ok. Ahora, Marcio Quever, ya estaba desarrollando la versión infantil de Instagram, pero la suspendió. Esto sería para menores de 13 años. Ya los de 13 para arriba ya pueden usar la normal, ¿no? Pero la meta la suspendió, pues, la versión infantil. Entonces ya ahorita con estas cartas de estos religiosos, pues a lo mejor nunca se va a desarrollar la versión infantil de Instagram. Les conté que yo tuve una novia cristiana. No. Se llamaba Ronalda. Diga con su chiste. Ay, señor. Ay, suerte. Ay, lo voy a decir diario, lo voy a decir. Porque estaba, me da risa, entonces, como quiera que sea. A mí también. Bueno, vamos a regresar con los deportes, con el señor Agapito Padilla. Señor Agapito Padilla, ¿cómo está usted, señor? Muy bien, Don Cheto. Muy buenos días. Al regresar tenemos todo lo que está ocasionando, o lo que está sucediendo en el Mundial de Clubes. Necaxa ya va a conocer el sí para Jimmy, pero no vendrá Jimmy. ¿Por qué? Pues se los digo. Todo esto al regresar, Don Cheto. Eso, Tito. Regresamos contigo, Higiene. Para todos los que iban para Primera División, pero se les fregó la rodilla. Los deportes con Tito Padilla, en Don Cheto al aire. Señor Agapito Padilla, le habla Recursos Humanos. Venga, por favor. Tiene aquí una denuncia. Deshecha la Rasmin. Contra otro compañero. Ahí se andaban agarrando las nalgas entre compañeros. Venga para acá, por favor. Algo me recordó otra taquería, pero bueno. Señores, señores, muy buenos días, buenas tardes, buenas noches. Donde quiera que se encuentren, Don Cheto. El Monterrey. Sí, por fin se llevó el quinto lugar. Gana tres goles por uno. Y de esta manera se lleva el quinto sitio del Mundial de Clubes. Así están los del Vasco Aguirre. Que le han dado con todo, ¿eh, Don Cheto? Al Vasco le dieron con todo. Y volvemos a decir, no tiene que ver el pienso. O sea, nada tiene que ver el entrenador. Sí, un 20% máximo en un partido por la preparación, por la estrategia, por la forma de ver videos, por la forma de estudiar al rival. Sí, pero ya cuando le entregas toda esa información a tu equipo y le dices a cada uno lo que tiene que hacer y no lo realiza o no lo pueden hacer o no lo concreta en las llegadas, pues ya no es problema del técnico. Pero bueno, hoy, hace un minuto, quinto lugar para Monterrey. ¿Qué le parece, Don Cheto? Pero es que siempre va a ser así, viejón. O sea, el director técnico en las malas, él va a ser el castigado. Y en las buenas, los héroes van a ser los jugadores. Eso siempre ha sido y no creo que vaya a cambiar. Ahora, sí decepcionó, así hizo. O sea, usted tiene que ver un responsable y es él. Pues a quién más le echa la culpa. Pues es que así es, el técnico sabe que van a ir sobre de él y no sobre los jugadores, ¿vale? El técnico sabe así. Oye, Tito Padilla, ¿qué más? Ya está ahí JJ Macías. Pues muchos lo criticaron de que, uy, que pa' qué se fue y qué saqué, pero... No, yo digo que todo bien que se haya ido. ¿Era la oportunidad, Don Cheto? Vivir la experiencia, cómo no, me... Al rato se huele ahí. Sí, es algo muy probable. La verdad no sé si estuvo... Lo demostró en León, lo demostró un poco en Chivas. Sí, a lo mejor le hicieron tablas, le hicieron falta tablas. Y de esa manera, bueno, pues no le dieron minutos para ese lado, para otro lado del charco. Está bien, entiendo. Es un fútbol muy competitivo. Pero aún seas de un equipo de media tabla hacia abajo, vas a demostrar. O sea, ya lo dijo... No lo únicamente lo ha dicho Hugo Sánchez cuando él llegó, cómo lo criticaron, cómo le decían, indio, patarrajada, nopalero. Igualmente, Luis García lo ha dicho, le presionaron mucho. Tú no vienes a aprender, tú vienes a demostrar por qué dejas a un español sin su trabajo, porque lo considera un trabajo. Igual, así es que Macías no tuvo ni los minutos, no pudo demostrar. Bueno, pues ni modo, mejor, preferible, él recibir el contrato y poder buscar un lugar donde juegue, ya sea no pudo conseguir nada en el invierno, esta vez allí en Europa con algún otro equipo. Bueno, pues vuelve a Chivas. Yo pienso que no es nada de fracaso, nada del otro mundo, únicamente una experiencia y un aprendizaje grandísimo, Don Cheto. Oh, la verdad, la mera verdad. Oye, ¿qué te voy a decir? ¿Tú regresaste con Don Cheto? Acuérdate. Sí. Y después de fracasó, te regresó antes. No fue, no fue acaso. Pero no fracasó. ¿Ah, no? No, ¿verdad que no? No, 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 no. La verdad, no fracasé únicamente por regresar. Sí, regresó. Regresó por la amistad que nos unió, ¿verdad, Gapo? Ah, no, sí, Don Cheto. Fue un traspié únicamente, fue un aprendizaje que no vuelve a pasar. No fue traspié, no pienses eso. No, Tito, fueron cosas. ¿Cuáles son tus redes sociales, querido? Tito Padilla, siete, cuatro, todo junto en espacios, o Tito Padilla Deportes en Facebook, Instagram, también en Twitter, bastante información deportiva. Yo me voy, me borro, me subo, me desaparece el quien dijo fuga. Deportes, Tito Padilla. Al regresar, señor, Lorenzo Méndez continúa amenazas de si habla o no, mientras que Chiquis promociona su libro. Regresan las Kardashians y Emma Coronel se protege de famosos. Prepara demandas y le rascará más a la relación entre las estrellas. Si el narco le tengo los detalles. Al regresar. Don Cheto ¿Quieres saber qué está pasando en La Farándula? Aquí está el que te cuenta y le aumenta, Saif García. No le vayas a aumentar, Saif, por favor. Señor, yo nunca le aumento, yo no sé quién puso eso. Bueno, que vale, yo no lo fui, ¿qué hicieron los de promo? Alguien, algo te sabe, hermana. Hola, Don Cheto, muy buenos días a toda la gente que nos escucha aquí en Estados Unidos y más allá de las fronteras. ¿Cómo está mi gordo favorito? Ando bien, Saison, ando bien, hijín, la mera verdad, ando bien. ¿Para qué me quejo, homie? Oiga, Don Cheto, quiero aprovechar para mandar saludos a Reina y a Brandon, su hijo, hasta Baicelia, California, que ayer yo, a pesar de que venía como talibán, me reconocieron en el avión y me dijeron que nos escuchan todos los días. Le mandaron saludos a usted, a Laicel, hasta el chino le mandaron saludos. Sí, sí, ella han reconocido internacionalmente. Saludos a Baicelia, un abrazo para esta familia que se encontró hasta ahí, que lo saludó. Qué bonito. Gracias, Don Cheto. Oiga, vamos a iniciar los espectáculos y es que continúan las situaciones ríspidas entre Lorenzo Méndez y su ex Chiquis, después de que Chiquis sacara el libro Unstoppable o Imparable, el cual está promocionando esta semana. Y bueno, pues la cuestión es que Lorenzo no se sabe todavía qué va a hacer. Habían dicho que iba a ser hoy una conferencia de prensa, la cual no ha anunciado, pero dijo ayer en sus redes sociales. Dice, tengo un demonio y un ángel sobre mis hombros hablándome. Para ser honesto, no estoy seguro cuál de los dos escuchar. Esto fue lo que dijo Lorenzo, referente a todo lo que está ocurriendo, mientras Chiquis continúa dando entrevistas acerca de su libro, donde obviamente habla de los episodios de violencia que sufrió con él, de qué pasó en su matrimonio, por qué decidió divorciarse, etc. Aquí un pedazo de la entrevista que le dio a María Antonieta Collins, donde habla de muchas cosas chiquis y esto fue lo que dijo. Vamos a escucharla. A ver. Se han dicho muchas cosas, cosas que quizás sí son ciertas, pero quería yo contar mi lado de las cosas. Estoy consciente, estoy consciente de que quizás ciertas personas van a volver a hablar, van a volver a comentar, pero estoy lista. Y yo creo que pues fueron dos años, dos años de quedarme callada, especialmente de algo, de un tema que habló en este libro. Es algo fuerte, es algo que me quedé callada, me quedé callada por dos años, después de ver tantas entrevistas, tantas cosas que se decían que no, que no son ciertas. Que eso me afectó mucho, me decepcionó mucho. Y yo en vez de reaccionar, en ese momento decidí seguir escribiendo este libro. Y pues él también dijo muchas cosas que... ¿Que no debe haber dicho? Sí, de muy mal gusto. La verdad que digo, yo fui muy buena mujer con él, fui muy buena esposa. Y pues bueno, por eso dije, ¿por qué ahora? ¿Por qué decir estas cosas? ¿Por qué querer pintarme de cierta manera? ¿Me merezco hablar y decir mi parte? Si él no hubiera dicho nada... ¡Ay, ya, córtele! Yo no hubiera dicho nada. Yo no hubiera dicho nada, no fuera mencionado en este libro. Es solamente una parte de este libro. ¿Cuánto te pagan la Rivera? ¿Cuánto te pagan la Rivera? Oye, pues... A ti si no hablas tú, todo te molesta. No, compa, pero a ver, por favor, usted va a comprar el libro de las chicas para ver por qué se divorció. No lo voy a comprar porque me lo va a regalar ella, pero sí quiero leerlo. Sí quiero leerlo. Bueno, segundo me lo va a regalar. Puro truco, es puro truco para nomás, para el libro. Señor, ir así no. Como dices tú, bien sencillo. No te interesa lo que está ahí, no lo compro. No lo leas y ya. No, no lo pensaba leer, la neta. No lo comprí, pues no. Ya me veo comprando el libro de las chicas. De todos modos no lees nada. Pues menos, menos me animo. Puedes dejar que a la gente que sí le interesa esto se exprese. Hagamos una encuesta. No, es ahí. Entonces el libro ya sale a la venta. Mire, mire, don Cheto, yo nada más le quiero comentar algo al hombre que tiene usted ahí a su lado, que a veces no sé por qué, pero ahí está. La cuestión es que si Chiquis no hubiera un nicho donde viera una clientela para su libro y si los libros anteriores de Chiquis no hubieran sido bestseller, ninguna editorial se aventaría a publicar un libro que no se fuera a vender. Si a él no le interesa, lo respeto. Mi segmento, este que estamos en este momento, es un segmento de espectáculos y Chiquis es un artista y está dando noticia. ¿De qué voy a hablar? De esto. De ella. Se lo he explicado cuatro mil veces. Sí, pero si eres periodista, haz tu trabajo. No te robes la noticia de otros lados si lo sabes de alguien más. No, pero ella le dio el crédito a María Antonieta, ¿cuál es? Para empezar, en segundo, mi trabajo aquí, ¿quién te dijo que era un trabajo periodístico? Sí, soy un periodista, pero mi trabajo aquí no es un trabajo periodístico. Yo no voy a reportear la nota como ya fui 20 años. Tú nunca en tu perra vida has ido a reportear ninguna. No, no me interesa. Gracias. Soy locutor, no periodista. Gracias. Luego, ¿por qué no se nota? Pero bueno, la cuestión es, la cuestión, don Cheto, es que Chiquis está obviamente promocionando su libro, está hablando. Ya salió gente hablando que si Mr. Tempo, que si este, que si el otro, que, o sea, obviamente al hecho de sacar un libro, van a sacar, va a haber gente que va a querer hablar y va a haber gente que va a querer refutarle a lo que viene en el libro. Pero yo estoy seguro, por ejemplo, que Lorenzo ni el libro ha leído. Está esperando a ver realmente qué pasa sobre él en ese, en esos capítulos para saber qué va a ver, qué va a hacer, si va a hablar, si va a dar una conferencia, si va a demandar, qué va a pasar. Yo solo creo que todo lo que Chiquis dice en el libro, por lo menos, es su verdad. Exacto. Pues yo creo que Lorenzo, perdón, Giselita, adelante, hija. No, don Chuto, yo pienso que como mujer y sabiendo el tipo de mujer que es Chiquis, y yo no creo que se aventaría algo, y más en un pleno Estados Unidos, a decir algo que no es, ¿sabe? Especialmente siendo figura pública. Entonces, pues sí, como dices ahí, va a decir su verdad y lo que pasó en la relación y cómo le pasó. Además, las pruebas están ahí. Mucho tiempo se quedaron callados, pero el único que decía algo y daba como señales era Johnny, y recordemos, meses atrás. Yo creo que lo más prudente y para Lorenzo, si dice que tiene el ángel y el demonio hablándole, es leer lo que se escribió y ya después de eso, basarse ya una decisión basado en eso, en lo que ya él vio que se hablaba de él y estar o no de acuerdo, pues sería lo más prudente. ¿Cuándo va a sacar su libro usted? Muy pronto, hijo. Sí. Pronto. ¿Cómo se va a llamar? Ahora que me largue Carmela. Sí. Sí, largado, pero bien buen noti, se va a llamar. Oiga, don Cheto, obviamente de gente que pensábamos que ya había desaparecido, que ya habían decidido otras cosas, me refiero a las Kardashian, que después de 20 temporadas decidieron cancelar Keeping with the Kardashians en el canal E! Entertainment, pues acaban de anunciar justamente el día de ayer que inician una nueva etapa, pero ahora con Hulu, donde van a regresar con un reality que se llama The Kardashians, donde ahora ellas participan mucho más en la cuestión creativa y en qué se va a tratar sobre ellas en este programa. La cuestión es que justamente platicábamos ahorita fuera del aire con decir que traen un chismarajo de entre unas y otras porque Kanye West sale con una novia que se disfraza como Kim Kardashian y que luego da entrevistas que dice que le encantan las orgías y que está feliz con Kanye y luego Kanye acaba de publicar que quiere recuperar a su familia. O sea, traen un desbarajuste, en todos lados se cuecen habas, así como tenemos a los Ribera en el mercado de los afones, a las Kardashians, va todo ahí. Oye, pues, entonces ya, ¿a poco hubo 20 temporadas de aquí, Pinago y de Kardashian? Sí, señor. ¡20 temporadas! ¡Válgame los dulces, no! Y la Ferrari las vio todas. ¿Sí, Burrari? No. Gisela era la que era bien kardanchera. Yo sí. La Bozales también, no me acuerdo. Era bien kardanchera, esta. Yo no tengo cable. ¿No tienes cable? No. No, yo tampoco tengo cable. ¿No? ¿Entonces cómo ve todos? ¿Eh? Pura aplicación, baby. I'm a modern guy. Ay, sí. Ay, doña modern. You're a transa guy. ¡Correcto! Me dolió bien mucho que me lo dijeras tú, Vali. Me dolió bien mucho. Vas a ver con tu mamá. No, no, no. Doña Sonia, esta cada vez anda más irrespetuosa. Yo no sé. Yo no sé. Oiga, don Cheto, por último quiero platicarle que Emma Coronel, quien ya después de la semana pasada haber demandado al señor Andrés García por amenazas, dio varias entrevistas el día de ayer donde ya comentó que ahora que tanto, que tanto alboroto están armando las estrellas después de que ella sacara su libro de Emma Coronel, las estrellas del narco y que todo mundo la desmintiera y la amenazara, dice, voy a rascarle más a los asuntos de la relación entre las estrellas y el narco, porque ellos dicen que no es verdad, que nada sucede, pero nadie me ha podido comprobar que todo lo que dice en mi libro no es verdad. No, y aparte nadie la quiere demandar, el único que dijo ahí era al principio el Garibaldi y al final del día dijo que no iba a gastar su energía en eso, también la bombona asesino tampoco ha dicho nada. Entonces, ¿las declaraciones las dio la escritora? Sí. Así es, señor. Oh, guau, bueno. Gracias ahí, eres único, nunca cambies, hijo. Y seguimos disfrutando de Don Cheto. Los buenos, los malos, los de pesadillas. Y hasta los húmedos tienen un significado. Descúbrelo aquí, en Los Sueños. Con Yesenia Andrew, en Don Cheto al aire. Momento de interpretación de sueños, son ahora más del programa. Giselle y Isaí en casa, el chino en cabina. Las de Rai también aquí en cabina. Oquiera que sea. Y pues bueno, ¿tuvo usted algún sueño, ha tenido algún sueño recurrente que quiera que lo interprete y Yesenia Andrew, que le diga, pues yo siento que eso que soñó significa esto y lo otro? Hoy es cuando el chile verde le da sabor al caldo. Estoy en Instagram como Don Cheto al aire, papi chulo slash rico baby. No sé qué, nada más Don Cheto al aire. Y ahí usted puede decir, hey Don Cheto, soñé tal cosa, ¿qué significa? Va, le damos la bienvenida a nuestra querida y misteriosa amiga Yesenia Andrew. ¿Cómo está Yesenia? Hola, muy buenos días. Buenos días. Hola. Qué gusto, saludar. ¿Y por qué cambia su voz cuando habla? Pues no sé, pues así le decía, hola, buenos días, pues yo también le hago. Yo también tengo voz epsis y me lo propongo. Hola, buenos días, ¿cómo está? Oiga, Yesenia, ¿cómo está? Muy, muy bien, pues feliz de compartir con todos ustedes y esperando el momento. Esperando el momento, qué bueno. Yo le puedo decir mi sueño. Primero, da los números, es lo que has de ser, bueno, para nada. Ah, bueno, si usted tiene un sueño y quiere que se interprete Yesenia Andrew, 818-520-1055 o el 1-866-446-6653. ¿Por qué me hablas así tan golpeado? ¿Cómo te hablé golpeado, chinito? Sí, sí, sí. Sí, bien golpeado, así como que bueno, para nada. No, pero así decimos los viejitos a todos los muchachos jóvenes. Sí me identifiqué. A ver, adelante. A mí nunca me ha dicho así. Sí te he dicho, sí te he dicho. Bueno, para nada, sin silica. Bueno, para nada más se toma de los hicos sin silica, pasguatón. ¿Ya te acordás? Hey, what are you asking me for? What are you asking me for? Adelante, chino. Oye, me gustó mucho, soñé con mi mamá. Pero, ¿sabe qué? Fue algo muy chido porque, según esto, mi mamá estaba, revivía, como que no estaba muerta. Y de repente es algo raro porque, obvio, a ella la cremamos, pero supuestamente ella se escapaba como de la tumba y me decía, no, nomás los puse a prueba, aquí estoy. Y me daba gusto verla, pero por otro lado decía, pero madre, no, pues si te incineramos, ¿cómo, güey, es que regresaste? Me decía, no, nomás fue puro chido para ver qué hacían. ¿Qué significa eso? Oye, escené, chino. O nomás fue... A su mamá, pues, que ya no está con nosotros, ¿verdad? En este plano. Y la soñó como que nomás estaba, como que nomás ella estaba fingiendo su muerte. Adelante, escené. Sí, es muy interesante, chino, porque se les llama sueños premonitorios. Y aunque no lo creas, cuando soñamos a nuestros seres queridos que ya se nos han ido, nos visitan. En este caso, cuando ellos de alguna manera lo toman algo chistoso y te dicen, estoy aquí, no me he muerto, o como que hubiera sido una broma o no lo creas, significa todo lo contrario, que tienes que cuidarte, ya sea de algún accidente o de algo fuerte que vaya a pasar. Entonces, en el sueño premonitorio está jugando, pero en la vida real, para los que tienen este tipo de sueños, significa que tienen que estar alertas, ya sea al manejar o a tener algún tipo de accidente. Está bien. Yo tengo uno, Yesenia Androdis, por acá. Don Cheto, ¿cómo está? Ahí le va lo que soñé. Yesenia, te platico. Había bombardeos en Estados Unidos, en diferentes ciudades, y algo muy cerca de mí, aquí donde vivo yo, que es en Dallas, Texas. Entonces, yo desperté con miedo, asustada, pidiéndole a Dios que fuera un sueño, o sea, una pesadilla. Obviamente, si era un sueño, una pesadilla. Entonces, soñé que estaban bombardeando, a Estados Unidos. Adelante. Sí, es interesante, ¿no? Ahorita todos estamos viendo las noticias, y estamos al pendiente de muchas cosas. Y a veces, Don Cheto, son mensajes subliminales, porque estamos un poco preocupados o estresados por la situación que estamos viviendo. Pero vamos a decir que esa persona no se estrese, que no le importa, que no le interese. Soñar que borbandean, o soñar que todo se destruye alrededor tuyo, significa que te vas a desilusionar. Y así como en el sueño, te va a tocar empezar de nuevo. Ay, León, bien rarote. Va, 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 Giselle, no seas morazado. Levanté la mano. Perdón, no te vi, no te vi, bebé. Tú primero, siempre. Esto lo pregunta Lucero. Tú delante de mí, bebé, dale. Ay, ya déjame hablar. Dice esta mujer, yo siempre sueño que tengo un bebé y me veo súper feliz, pero de hecho, no están mis planes tener hijos en un futuro. ¿Qué significa esto? Sí, mire, Giselle, cuando nosotros soñamos consecutivamente que tenemos un bebé, significa todo lo contrario. Estamos perdiendo grandes oportunidades. Recuerden que soñarse el embarazo, soñar el bebé, darle a amamantar al bebé, ese es un excelente sueño que nos habla de oportunidades. Pero cuando se vuelve un sueño recurrente, es todo lo contrario. Así que es tiempo de rearmar ahí el rompecabezas de tu vida y empezar a ver las oportunidades que tienes alrededor. Ah, bueno. Adelante, Chino, papá. Ahí ya las llamadas, porque si hay gente... Gracias. Es que nada más se me hizo medio raro. Dice, ¿Le podrías preguntar a Yesenia qué significa soñar que estás en misa y alguien se hace del baño del número dos? ¿Hay un misa? O sí. Ah, esos sí son sueños, perrones. Por eso le estoy diciendo. Que sí, se sucede algo allí raro. That's so weird. Los sueños de... Do you know what? I think dreams need to be weird. ¿Qué? Dreams need to be weird. Dreams need to be weird. ¿Sí? A ver, en español. Así. Dreams need to be weird. To be weird. O sea, los sueños tienen que ser raros. Dreams need to be weird. ¿Pero por qué? A ver, cuente por qué. Because you are in a different stay on my in a different plane. ¿Eh? ¿Sí? Oh, yeah. O sea, entre más raro... Yo siento que entre más raro el sueño, más abierto estás tú de tu mente. ¿Sí? Neta, neta, sí. Siento que entre más raro sueñes, es porque tienes más... Hacen otra onda. ...tu mente más abierta, sí. Ok. Entonces, soñó que se zurraban en... Sí, que estaba en misa y de repente alguien sí se... Alguien se aventaba ahí un cake. Un cake. Adelante. Y enseña. Ay, Don Cheto, su manera peculiar de decir las cosas. Me encanta. Sí, definitivamente cuando estamos en la iglesia y miramos que alguien se hace del baño o hace excremento, estamos mirando que Dios nos está dando grandes oportunidades y nos está abriendo el camino con lo que significa dinero, economía, al mundo de eventos. Así que es un excelente sueño. ¡Oh, guau! Voy con Cristal, línea número uno, desde la bonita ciudad de Lompo, California. Yo viví en Lompo. ¿Sí? Sí, yo viví en Lompo hace... En los setentas. ¿Cómo estamos, Cristal? Ay, Don Cheto, lo amo. ¡Ay, Cristal! Yo te voy a cuidar como lo que eres. Un cristal delicado, baby. Así cuídeme a mí. ¿Qué soñaste, Cristal? Soñé que mi hija se drogaba, pero con el periódico, con el humo, pero unos montones y se lo tomaba y se lo tomaba, se lo fumaba, solo así se... Y yo la caché pie de... Porque, pues, no... Estaba yo muy molesta porque se estaba drogando. Era mucho, mucho el humo que consumía. Perdón. Ok. Mira, Cristal, en este caso, cuando nosotros soñamos fuego y todo eso, significa que de alguna manera nos estamos limpiando. Pero en este caso, lo que soñabas era humo y regañar a tu hija. Entonces, cuídate de situaciones difíciles que te van a venir muy pronto y que de alguna manera van a ser muy disfuncionales para la familia. Pero no te preocupes, no significa que estás haciendo droga, pero sí que te vienen esos momentos difíciles. Pero usted no ve como que ella sí, a lo mejor sí... Fumi o algo, Cristal, ¿o qué? No, no, nada de eso. No, bueno, está bien, pues. Ahí nomás yo más pregunto. Voy con Juan desde Dallas, Texas, que tiene un sueño y drinks en de... ¡Español! ¡Español! No se la complique. ¿Por qué me estás deteniendo a mí a que este hipograma sea de lingüe? ¿Belingüe? ¡Belingüe! 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 Primero dígame el español bien. No, pues es que yo quiero, yo quiero yo, yo que esto sea belingüe. ¡Belingüe! ¡Bee! 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 ¿Eh? ¡Juan! ¡Jabindrin! ¿Eh? ¡Juan Jabindrin! ¡Juan Jabindrin! ¡Juan! ¡Juan! ¡Losing Animals! En de... Pastoreo. ¡Juan, ¿cómo estamos, Juan? Ya voy a decirlo en español, pues vale. ¡Juan online, número 3! ¿Cómo estamos, Juan? Bueno, ya sí, mire, no, Cheto. Voy a ser bien breve. Este... Yo de... Yo de... Yo de morrillo, viví esto, ¿verdad? Pero aún, aún, este, aún lo sueño frecuentemente, este, sueño que se me pierde mi ganado, mi, mi, mis borregas, mis chivas, y pues siempre estoy asustado, siempre es eso. A ver, ¿tú tuviste, este, animales de chico, tú fuiste pastor? Sí, sí. Ok. ¿Alguna vez se te perdieron de verdad a ti? Estoy aquí aventándome un carillon aquí yo. ¿Alguna vez se te perdieron de chico los animales a ti? Sí, muchísimas veces. ¿Cuántas veces te pegó tu jefe y tú, porque desbalagaste los animales? Varias, don Cheto. Por eso lo sigue soñando, ¿vale? Por eso. ¿No lo supera? A ver, adelante, Yesenia. Pues sí, yo estoy andando bien yunguiano, yo ahorita andando bien yunguiano. Ay, don Cheto, ya me sorprendió usted. Yo no, yo no. Bien yunguiano. ¿Qué es yunguiano? Yunguiano, chino, de carillon, yunguiano. Ay, hijo. Adelante, Yesenia. ¿De qué es, brother? Sí, me encanta, es excelente la pregunta que le hace, don Cheto. ¿Por qué? ¿No? Porque de alguna manera nuestros sueños, siempre lo digo, están ligados a nuestra vida, lo que hacemos. Entonces, lo que significa Juan, obviamente, cada que vivías ese tipo de situaciones difíciles, que en la vida real las perdías, de alguna manera es lo que te está diciendo tus sueños. Si te fijas, Juan, y yo te recomiendo que empieces a escribir cada que lo tienes y te vas a dar cuenta que son momentos de dificultad en tu vida. Y sabes que es lo mejor cuando uno aprende a escribir, cuando uno aprende a discernir uno mismo sus propios sueños y decir vuelvo a soñar lo mismo, entonces analizas alrededor. Eso te va a ayudar en la vida a abrirte los caminos de una manera positiva. Pero eso es lo que significa, don Cheto. Gracias por hacerle la pregunta. Y ahí miramos cómo la vida real también nos afecta en nuestros sueños. Yo tengo uno aquí, Yesenia. A ver. Rocío Castellón dice, soñé que iba en mi carro de noche manejando, pero el volante estaba del lado izquierdo. Iba vestida con ropa del trabajo y sentí mojado como si me hubiera bajado la menstruación. Me abrí el pantalón y saqué de ahí un bebé chiquito con facciones de síndrome de Down. Parecía muerto y no se movía. Y al momento en el que le dije Dios me mandó un ángel, abrió los ojos y se rió y se quedó ahí dormido, pero porque no estaba muerto. Miren, ahí se me enchina la piel. Es un sueño más profundo de lo que creemos. Obviamente, el ver el volante del otro lado que venga al trabajo significa que ella de alguna manera no esté empoderada sobre su vida, sobre las cosas que está haciendo. Entonces, tiene que tener mucho cuidado de caer en depresión, de estar pensando cosas negativas, porque al final de cuentas, el ver la sangre, si la sangre estaba fresca, significa nuevos comienzos. Mira, nacer al bebé, ¿qué es lo que significa? ¿Por qué lo mira con síndrome de Down? Porque no está viendo las posibilidades que hay a su alrededor. Entonces, al final, es un excelente sueño. Obviamente, cuando le dice que le mando un ángel, es lo que le está diciendo, ¿no? Aprovecha las oportunidades, no te hundas sin depresión, no mire las cosas negativas, porque no importa las dificultades que estés viviendo, los caminos se abren para ti. Bien, pues ahí está. Entonces, está la cosa. Si tenemos que... Ya, ya, Ferrari, ¿por qué? No, ahí estoy. Yo no sé, señor. No sé, ¿por qué? Porque, pues, ustedes ya, ¿por qué con los cortes? Porque ya vienen los cortes. Los cortes. No, yo ahora y bueno. Ok. Yesenia Andro, este, bueno, muchas gracias por estar con nosotros, querida Yesenia Andro. ¿Tú de ahí? Gracias. Gracias a todos ustedes por dejarme compartir y como siempre digo, namaste, que significa mi alma, saluda tu alma, en un lugar donde todos somos los mismos. Y recuerden, en todas mis redes sociales, Yesenia Andro en TikTok, Yesenia Andro Horóscopos. Gracias, los amo mucho. Gracias, Yesenia, un abrazo también, este, un abrazo, namás, pasté. Señores, el elefante blanco de esta cabina, lo vamos a hablar al regresar. ¿Cuál es el elefante blanco de esta cabina? Pues usted, señor. No, yo no soy el... No, pero no, así que diga blanco, blanco. No, no, no. Elefante blanco es el 14 de febrero y el día sin latinos. ¿Le vamos a entrar o no le vamos a entrar? ¿Sí o no y por qué? ¿Y usted qué opina? ¿Quiere que le entremos? ¿Quiere que le atoremos? ¿Usted le va a atorar? Regresamos con esa alegata donde vamos a necesitar que usted nos dé su opinión. Si le vamos a atorar o no y por qué. ¿Va? Ajá. Órale. Don Cheto, al aire. Señores, buenos días. Son mis eminos después de la hora. Anda un movimiento. No sé quién organizó. Me gustaría saber quién está detrás de la organización de este movimiento del 14 y de febrero de un día sin latinos. Donde hay una propuesta en que no trabajemos los latinos, que no vayamos a jalar cualquier cosa que realicemos. Quiero pensar que es para llamar la atención del gobierno. Un día sin inmigrantes, señores. Un día sin inmigrantes. Sí, sí, razón. Un día sin inmigrantes. Para llamar la atención al gobierno de Estados Unidos, al gobierno liderado por Joe Biden, que en algún momento estuvo allí prometiendo una reforma migratoria que no ha cumplido el señor. Entonces, el día 14 de febrero se escogió como esta fecha donde se le invita al público inmigrante y pues a no asistir a sus trabajos. Yo estoy pues toti, eh, pues toti, puestísimo. Se llama Don Cheto. Le quiero comentar que es una campaña convocada por Carlos Eduardo Espina a través de TikTok que tiene 2.4 millones de seguidores. Él tiene 23 años de edad. Es hijo de una madre mexicana y un padre uruguayo. Llegó a Estados Unidos cuando tenía cinco años, o sea, es considerado un dreamer y según sus propias palabras creció rodeado de otros inmigrantes. Espina estudia leyes en la Universidad de Nevada en Las Vegas y planea especializarse en inmigración. Comenzó su canal de TikTok después de orientar a inmigrantes sobre cómo obtener la ciudadanía en abril de dos mil diecinueve y creó un grupo de Facebook para organizar la campaña y dicho grupo ya tiene más de cincuenta y seis mil miembros. Personas de todas partes del país se han unido y escrito para unirse a este evento de un día sin inmigrantes que esta campaña en esta ocasión, don Cheto, pretende presionar al presidente Biden para que pueda lograrse ya una reforma migratoria que fue uno de los ejes principales de su campaña y él prometió que iba por lo menos a dar una vía para para legalizar a los dreamers y a millones de indocumentados que hay en este país y que le han le han pospuesto y le han dejado como una agenda en segundo término dentro del gobierno del señor Biden. Oh, bien, sabía que no me ibas a fallar, hijo, que tú ibas a saber, da tus pelos señales. Chino, bájale ya tu celular y pon atención acá, Wangu. Le quería poner precisamente el otro video en el que nos hicieron tag. Oh, del vato que dice eso, ¿dónde están los locutores? Sí, el piolín. Aquí estamos, vamos hablando de su canal. Ok, ahí te va. Ok, all right, all right, all right, all right. Entonces, ¿qué? Le atoramos o no le atoramos, banda. Porque luego, este, yo estoy puesto a lo que ustedes me digan, eh. Yo siento, porque también me quisiera yo expresar un poco. Ok. En este aspecto, este es mi sentir. Ajá. Yo sí quería saber quién estaba detrás de esto, porque luego hay algunas organizaciones que nomás no tienen que hacer y se inventan ciertos tipos de cosas que luego entre ellos asisten a la acaba, terminan hasta peleados, eh, entre los que están organizando el jale, ¿no? Ajá. Y terminan peleados por la tensión mediática, es la verdad. Ajá. Se tiene que decir esto, señores, la neta. Luego los que lo organizan ahí andan y luego se pelean con otro que también lo organizó porque a él lo invitaron a tal programa y al otro lo invitan a otras cadenas que no son tan grandes y ¿por qué tú vas allá y yo voy a y se terminan peleando, ¿no? Y entonces de ahí ya uno se desanima a Gachu como comunicador porque tú empiezas a notar que los que están organizan esto están llevando agua a su molino. Claro. Ajá. Y no es en realidad como una cosa que digas tú, oh, sí, hay una organización bien perrona, no importa quién sea el líder de nada, yo lo personal no quiero ser líder de nada, yo soy un soldado. ¿Le puedo contar una experiencia que me pasó en Chicago? Lo que quiero comentar, ¿cómo no? Yo soy un soldado y yo no quiero ser líder de nada, si lo organiza un colega de la otra radio y le atoramos, yo le atoro. Si él se quiere subir a dar su discurso y yo no, no me tengo que subir ya nada, pero yo tomo le atoro. Ahora, dicho esto. No se malinterprete la forma que lo voy a decir porque no creo que hay otra forma de decirlo y se va a oír más feo de lo que pretendo. Ok. Siento que no estamos en una crisis migratoria, como hemos estado en otros momentos. Ok. Ojo. Antes había redadas y qué dijimos? Ey, ya estuvo con las redadas. Ya dijeron que no iba a haber redadas a inmigrantes. Ok. Antes había ataques racistas por parte de las personas que estaban en el poder. Ahorita ya no tenemos ese tipo de ataques racistas, de las personas que están en el poder. Como Donald Trump. Como Donald Trump y esas cosas, ¿verdad? Antes a este no no había licencias de manejar a los inmigrantes. Ya se nos dan licencias de manejar a los inmigrantes. Siento que hemos tenido otros momentos de verdadera crisis migratoria. Ahora se está peleando por algo muy justo que es que tenemos legales aquí cien por ciento correctamente. Claro que sí, que merezcamos una una reforma migratoria como se nos prometió cien por ciento. Sí, pero señor ya no la han prometido bien hartas veces y nunca nos la han dado. Así que tampoco es la primera vez como una cosa desconocida. Dígame, señor. ¿De qué se trata en esta ocasión? Nomás para que nos quede claro lo que está promoviendo Carlos Eduardo Espina a través de su ticto, que además ya se hizo viral y aunque yo no la uso y aunque yo la verdad no me siento de esa generación que todavía le haya ni sé de que se trata bien el ticto, es la red social más popular en estos momentos, don Cheto. Sí, sí, sí. Y donde las cosas se hacen más virales. Ya se hizo viral esta esta campaña en ticto y se trata de que el próximo lunes catorce de febrero todos los inmigrantes en Estados Unidos no asistan a sus trabajos, no compren productos ni vayan a comprar absolutamente nada y además de reunirse en diferentes puntos del país con el fin de hacer como como si fuera manifestaciones para exigirle al gobierno de Biden que ponga presión para que exista una reforma migratoria. De eso se trata. Sí, señor, pero el catorce de febrero no vamos a ir, pero un día antes el trece o el doce o el quince, ahí vamos a ir a atascarnos de lo que no compramos el catorce. Porque no podemos el de este tipo de decisiones en cuestión de arreglar papeles y todo el rollo. O sea, al final del día Joe Biden en verdad puede tomar una decisión, decir a fuerza se va a arreglar papeles que no se supone que tiene que pasar por el por la cámara de representantes y todo el rollo. Sí, y si hay un proceso, lo que yo sí creo y que yo lo yo lo he comentado y además a mí me da mucho gusto que que una de las cosas de la de la de la campaña, una de las principales ejes de la campaña del señor Biden haya sido justamente el apoyar a los inmigrantes. Yo sí creo que él ya que llegó al poder ha pospuesto o dejado en un segundo plano y sí creo que él en su gobierno y los demócratas en su trinchera podrían presionar más a los republicanos para que algo sucediera. Ok, bien, yo también creo que que este que 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 al si nos unimos todos por esto y no vamos se haga una conciencia allí de la raza que que está manejando los hilos de que suceda esto lo más pronto posible. Ya se ha hecho anteriormente con pues iba a decir que con éxito, pero pues si no nos dan papeles a lo mejor no tuvo tanto éxito, ¿verdad? Este ya se han hecho muchas marchas exitosas en cuanto a lo masivo, pero pues si nos han dado papeles a lo mejor no tuvieron tanto éxito, ¿no? Este ya se han hecho otro tipo de manifestaciones. Yo le atoro, ¿eh? Si la raza quiere que le atore, yo súper le súper le me atoro. No, 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 pero yo sí quiero ver cómo se siente la gente porque luego no vengo y van a decir ah, ¿por qué no fue? Este, ok, entonces si la raza le va a atorar. Yo estoy hablando por los cuatro que nos escuchan a nosotros. Si los cuatro que nos escuchan a nosotros andan prendidos en ese jale y nos ponemos a la misma página. A mí no me, a mí no me, ahorita, ahorita en este momento no me interesa los demás. Yo hablo por los que me están escuchando ahorita en este momento. ¿Le atoramos o qué, plebada? Usted diga. Yo soy suyo, usted diga. Mire. No venga el único en Chet. Y no vengo, no vengo. Ahora. ¿Le puedo dar mi opinión en todo esto, señor? En mi experiencia de lo que ha pasado. Vas a regalte. Tengo miedo. Tengo miedo. No, mire. Carlos Eduardo Espina empezó este movimiento y lo cual es válido. Yo, yo se lo respeto. Me hicieron tag en otro vato que nomás salió a decir, ¿dónde están los locutores que los apoyamos? Entras a tu TikTok y no tiene nada que ver. El vato no es activista. O sea, ay, pero la gente, sí, te apoyamos, es cierto. Mire, a mí me tocó la experiencia desde que empezó esto con el chocolate, porque fue el primero que empezó con la marcha. Después de ahí fue el pistolero, de ahí se puso el... En Chicago, ¿verdad? En Chicago. Después de ahí se hizo grande con el piolín y a mí me tocó ir a marchas. Y como lo dijo usted, desafortunadamente se vio la magnitud que somos, pero no pasó nada. Después también hicimos o que se quiso hacerlo de un día sin inmigrantes, no vayas a trabajar y tampoco pasó nada. Entonces yo, como le he dicho a la gente, yo también voy a apoyar, pero traeme una propuesta que no se haya hecho y vamos a calarla a ver si funciona. Pero si vamos a volver a hacer una marcha que ya hicimos y sabemos que no dio resultado o creemos que la verdad no pasó o la idea era darnos papeles y no sucedió, ya se hizo un día sin inmigrantes y también pasó como si nada. Nomás te quiero decir, nomás te quiero decir que marchas como las de un día sin inmigrantes, que según tú no lograron nada, hizo que el presidente Biden hiciera una acción ejecutiva para poder decir que los dreamers por lo menos pudieran trabajar de forma legal. Bueno, para... Una acción ejecutiva del presidente Biden... Mira, para empezar las marchas fueron antes de Biden. Así te lo pongo, fue la época de Obama. Por eso es lo que estoy diciendo. Fue más de mucho tiempo. Por eso es lo que estoy diciendo, que una decisión ejecutiva del presidente podría cambiar el rumbo de la vida de muchas personas. Porque ahora, a mí me tocó estar, como usted lo dijo, en marchas, donde a veces a la gente no se le dice la verdad. A mí me tocó ir al Capitolio y no, y todo el rollo. Y según llevan a la gente que porque vamos a hacer la marcha del día sin inmigrantes, y era para llegar porque querían que se viera el apoyo para otro tipo de reformas, que no tenía nada que ver con lo que iba la gente caminando. No manches. Me tocó, señor. Bueno, es que si no... Entonces, como dice, el interés de a veces, por ejemplo, el interés era de esa persona que hizo la campaña para que dieran fondos para tal cosa. Pero a la gente se le dijo, no, es un día sin inmigrantes, vamos a apoyar, vamos a llegar todos juntos al Capitolio. Y al final de cuentas era para otro. No, hombre, y de esas tengo historias de marchas antiguas donde la raza se quería colgar ahí medallonas y todo, que a veces no está la unidad que andamos predicando en el micrófono. Yo, si la raza de aquí, que usted le atora, le supera a toro. No me va a pagar el día, no le hace. De eso se trata, de hacer un esfuerzo por la gente. Pero qué onda. ¿Cree que funcione? Yo no sé si va a funcionar. Ojalá que funcione. Yo, mira, los resultados anteriores nos han dicho que no. O a lo mejor sí, porque no nos han dado papeles, pero ya no hay redadas y ya nos dan licencias y chalala, chalala. Entonces, a lo mejor también tienen que ver con esa levantada de mano que hemos hecho. Cabe mencionar que ya llevamos muchos, muchos años sin hacer una marcha igual. Sí, no, esta no va a haber marcha, pues va a ser nomás un día. Bueno, un día, pues, bueno, un movimiento, lo que sea. O sea, ya llevamos muchos años. ¿Cómo va? ¿Le atoramos o qué? ¿Le va a atorar o qué, gente? Órale, güey. Este, dice Don Cheto, no hay una crisis migratoria, pero si hay un olvido hacia con nosotros. Año tras año, así nos traen, que nos van a dar y que nos van a dar y no nos dan nada. Este, y el olvido también duele. Muy buen, buen Horacio, un buen comentario. Pues sí, pero también, o sea, híjole, es que son, son sentimientos encontrados. Deja que la gente opine. Pero es que también porque, o sea, ¿con qué derecho te das para que te den papeles cuando entraste a un país ilegal? No, pero es que de alguna manera, por otro lado, si tenemos ese pensamiento, es como, pues, es como una esclavitud. Ya viviríamos como unos esclavos totalmente y, pues, no, es como los afroamericanos llegaron de África como esclavos y después ya pelearon por sus, por los derechos y también ellos son parte de la sociedad. Yo creo que nosotros queremos ser parte de esta sociedad como, como en su totalidad. Yo creo que, por eso, yo sí creo que sí debemos de exigir. O sea, tú crees que ya viviste aquí 40 años o 30 o 20. No estás tú como listo como para pasar a otro nivel y ser parte de una nación que a lo mejor ya tienes más tiempo viviendo en Estados Unidos que lo que viviste en México, compa, tú, tú. No, sí lo entiendo, sí lo entiendo. ¿No quieres sentirte totalmente aceptado? Claro, y eso lo entiendo perfectamente. Ah. Pongo una encuesta en sus redes sociales porque también las llamadas, vamos a agarrar 10 y eso no representa lo todo. No, no, yo pues ahorita en el Instagram, pues, ¿y qué onda con el día 14? ¿Le va a atorar o no? Y le atoramos, le atoramos todos. ¿Verdad? Pero ya, por ejemplo, voy a leer dos mensajes. Ya leí un positivo de que estamos en el olvido y que hay que hacerlo. Ahí te va otro. Rogelio López. Don Cheto, eso no, por faltar un día no vamos a hacerle cosquillas a nadie. Por favor, maduremos. O sea, él dice que no. Ajá. Ah, este, Don Cheto, Hernández, Fran Hernández. ¿De qué sirvieron las marchas? De nada. Mejor hay que trabajar porque yo voy a perder un día del cheque. Ok. Es que la mayoría piensan así normalmente cuando no quieren participar. Don Cheto, Ana Nateras. Don Cheto, el chiste es no presentarse a trabajar para que vean que somos necesarios y que hacemos falta. Más el 14 de febrero, donde es el lugar donde va la gente a los restaurantes y no hay un aumento ni de 50 centavos. Es el día más fuerte para todos los americanos. Ok. Sí, obviamente el 14 de febrero tiene ahí una connotación esa fuerte porque es un día pues muy busy, muy, muy ocupado en muchos sectores. Y pues es como decir, ah, si nos hizo falta, fulano, me engano, ¿no? Ajá. Eh, bueno, bueno, creo que la... Y luego, luego también, ¿cuántos pueden perder su trabajo, Don Cheto, si nomás faltan por nomás? Es que se ve bien fácil, pero oye, si no tienes, no tienes papeles y de repente tienes un buen jale. Mire, yo me dejo pinar, señor. Sí, señor, al regresar del corti te doy tu pedazo que te toca papi. Ándale, ándale, ándale. Déselo durante comerciales. Oiga, oiga, familia, os parece ser que la raza sí le va a atorar, ¿eh? No, no creo. Sí, sí le va a atorar, le vamos, dijo aquel. Bueno, estamos hablando del día 14 y que un muchacho del TICTO organizó un día sin inmigrantes, no asistir al trabajo en un día importante para muchos de los comercios y que para que se sienta ahora sí que sientan el poder ahí de los inmigrantes y lo importante que somos y llamar la atención a los que están ahí arriba y que se haga una reforma migratoria y nos tengan en cuenta. Saida adelante. Señor, yo lo primero que quiero comentar y lo quiero dejar en claro, todos aquellos que dicen que las marchas y que las manifestaciones de los inmigrantes no han servido de nada, les pido por favor que volteen a todos los lugares donde hoy los indocumentados tienen licencia para manejar, hoy los dreamers tienen un permiso de trabajo y cómo han parado las redadas en muchas ciudades donde era imposible vivir. Eso es lo que le quiero decir. En segundo, todos aquellos latinos que dicen, ¿pero por qué quieren papeles? Es porque ya los consiguieron y seguramente de forma ilegal o chueca. Dejen a la gente, dejen a la gente, dejen a la gente generar empatía, señores. La gente que piensa nada más en individual y dice, ay, yo voy a perder mi cheque. Justamente por pensamientos como ese no nos unimos como sociedad. ¿Qué pasa con los afroamericanos? ¿Qué pasa con la gente que ha conseguido tanto justamente en un país como este? Porque se unen. Los latinos no nos unimos. Los latinos siempre vemos las diferencias en lugar de ver las similitudes. Tenemos que unirnos y generar empatía, por lo menos en cosas como esta, para que empecemos a hacer ruido y la gente nos empiece a escuchar. ¿Puedo alegar en contra de eso ahí? Sí, porque creo que te tiró, Chino, y creo que te tiró allí. Señor, las marchas no te dieron papeles a los de DACA. Las marchas no te dieron licencias a los ilegales, porque en muchos estados no dan licencia. Esto no fue general ni fue causa de las marchas. Fue apoyos en estados donde la mayoría hay mucha persona ilegal y les dieron papeles, les dieron chance de poder manejar con una licencia solamente en ese estado, no en todos. Ahora, usted dijo hace rato, ah, es que los morenos llegaron a Estados Unidos y a ellos tienen derechos. Sí, porque ellos vinieron, no tenían otra opción, los trajeron como que dicen a huevo. Pero usted no tuvo la opción de estar en su país y se vino por un mejor. ¿Por qué no exigió allá? ¿Por qué no somos capaces de exigir en tu país de origen? Y aquí, señor, un país donde te da trabajos y tener papeles, incluso porque hasta yo me apunto, aquí tenemos hijos y no pagamos el doctor, todos somos chanchullos de que son madres solteras y el gobierno paga todos los embarazos. Yo sí, ¿para qué me voy a apuntar en eso? Entonces, ¿tú crees que no deberíamos exigir papeles? No, lo que pasa es que este país nos da mucho, incluso en algunos estados nos dan hasta licencia para manejar, o sea, nos dan unas oportunidades. Que sí, una reforma se necesita, sí la apoyo, siempre y cuando se genere algo que en verdad vaya a ser el cambio. Yo he vivido un día sin inmigrantes y no pasó nada. Adelante. Según tú no ha pasado nada. Sí, no, pero también hay que pensar en todos esos inmigrantes que llegan aquí, que se están rompiendo el lomo, que les pagan, o sea, mucho menos de lo que le pagarían a un ciudadano y se sienten que no tienen derechos y a veces están aportando más que un ciudadano. Pero fue decisión tuya venir. Claro que sí, yo sé que es decisión tuya venir, pero estás aportando al fin del día al país. Sí, o sea, ya tu lugar ya está más aquí que ahí. No, y está bien. Claro, la gente que está haciendo taxes cada año, aún no teniendo papeles, también tienen el derecho porque también están aportando, se están adaptando al sistema y también están ayudando. Sí, pero yo creo que hay que presionar más al gobierno, al Senado, no creo que un indio... Pues es que estás llamando la atención como... Justamente para eso es. Para eso es la marcha de movimiento. Ya veo a los senadores bien preocupados. Yo tengo una cosa, yo no tengo corazón para decirle a la raza no vaya, porque yo creo que si no se ve, si se avientan, o sea, lo ideal sería que se aventaran, pero si alguien ya hace la sentencia, el patrón de Tecorro, si no viene, ya está más difícil. Está más difícil. Jale, jale. Dice Don Cheto, voy a leer así al azar. No estoy escogiendo nada, estoy leyendo al azar. O Luna se llama. Quiero pensar que se llama Omar Luna o Osvaldo Luna, no sé. Eso ir a trabajar no funciona, muchos no tenemos papeles y nos pueden correr. Lo que sí funcionaría probablemente es tener una semana de no comprar nada. Por ejemplo, lunes no gasolina, martes no compras en la tienda de comida, y así sucesivamente para que la economía de este país vea todo lo que compramos y lo que genera. Ok, bien, bien, bien. Bueno, eso sí sería un impacto súper grande, sí, claro, pero pues también se podría. Don Cheto, los latinos nunca queremos apoyar a otros latinos. Tómense el día libre, bofón. En esta forma somos los primeros que pedimos chichi cuando algo nos afecta y ahí sí queremos que los apoyen. Ok, no entendí muy bien, pero quiero pensar que lo que dijiste es que sí hay que apoyar a la gente de 14. El chiste no presentaste a trabajar para que vean que somos necesarios y hacemos falta más el que... Ah, ya lo había leído, me lo volvió a mandar Ana. Este, era otra vez el mismo. Ya te leí, hijo. A ver, ¿qué dice la gente? ¿Cómo va su encuesta? Va ganando, que no hay que venir. ¿No hay que venir? ¿Sí? Sí, sí, sí. Un 64 a un 36, deja darle un refrescito, a ver si cambian algo. 64 a 36 por ciento, que no vengamos el día 14. Vamos al teléfono, tenemos ahí a Julio de Silmar, que dice que sí funciona. Amigo Julio, bienvenido. Julio, ¿qué opina? ¿Le atoramos o qué? Claro que sí hay que atorarle. Mira, solamente quiero comentar algo, que esa misma gente que dice que tiene miedo de perder un día de trabajo, que me aseguro que la mayoría los lunes no van porque están crudos o tienen otra cosa que hacer, pero cuando se trata de apoyar a los latinos, ahí no quieren llegar. Muchos de los que están diciendo que no vale la pena, que para qué lo hacemos, también son la mayoría de los que se quejan cuando uno va y apoya a los afroamericanos y la verdad que es una tristeza que nosotros entre latinos sigamos agachando la cabeza y que no luchemos por lo que queremos. Claro que se han logrado muchas cosas. El chino, la verdad que hasta se escucha ignorante el decir que los de DACA no recibieron su permiso por las marchas y por todo lo que se hizo, por supuesto que sí. No, a mí, demuéstrame lo que fue por las marchas. No es cierto, señor. Yo no estoy diciendo que no apoyo. Yo, escuchen, no malinterprete. Yo, claro que apoyo, pero algo que realmente diga yo, ¿sabes qué? Eso sí iba a jalar. Yo, por experiencia, ya pasamos por esto y yo no vi nada que yo dijera, hicimos un cambio. Bueno, es que a lo mejor el Congreso no dijo, de DACA es mi caso, de Pipo Marching, a lo mejor no lo dijeron, así literal, pero curiosamente, aquí es donde entra la situación, porque yo al principio dije, no sé si funcionó o no, porque no nos han dado papeles, pero sí nos dieron esta otra cosa. Curiosamente, después de las marchas, fue cuando hubo estos cambios. Docho, ¿te acuerdas a las imágenes de todos los Dreamers que se iban allá afuera del Capitolio, chicos que estaban estudiando la universidad y decían que no iban a poder ejercer? O sea, son gente que en verdad están aportando al país y claro que notaron la diferencia. A ver, vamos con... ¿Fue Julio el que habló? Gracias, Julio. Bien, ya quedamos, Julio. De Canoga para Arturo, buenos días, línea número dos. ¿Cómo estamos, Arturo? Buenos días, Lucheto. ¿Qué dice el hombre? ¿Que se arme o qué? Que se arme, que todos apoyen. El único problema es de que no todos jalamos para donde mismo y por eso es de que no impacta. Entonces, si nosotros nos unimos, claro que va a impactar. Por gente como el chino, que siempre está en contra de todo. A ver, no, ¿por qué yo? Yo no estoy en contra. Se escuchaba. No, no, escucha una cosa, yo no estoy en contra de apoyar a los latinos, sería una tontería, pero creo que vamos a hacer lo mismo que otras, va a pasar como si nada. Si a mí me traes algo, una fórmula que digas, ¿sabes qué? Esto no hemos hecho y va a jalar, va. Pero nunca, ya hicimos un día sin inmigrantes, ya se hizo. Pero yo no hay una fórmula que sepamos que jalara, si no ya la hubiéramos de haber hecho. Claro. Ahora mi pregunta, Don Cheto, ¿en verdad escogieron el mejor día para hacer este movimiento? Porque muchos están diciendo que es Super Bowl Weekend o algo así y luego aparte que se van a andar crudos por eso. Sí, el 13. El domingo es el Super Bowl. Es por eso que me están diciendo, de hecho ahorita Jessica Rubalcaba, dice, pues yo pienso que como que no escogieron el mejor día de Super Bowl Weekend y aparte del día de los enamorados. Pues yo creo que precisamente lo escogieron por eso. Yo no sabía que era el Super Bowl el día 13, pero lo escogieron precisamente el 14, para que tenga un impacto donde supongamos que nadie vamos a trabajar el día lunes 14. Por crudos. No por crudos, señor, no por crudos. ¿Por qué te echa la gente encima? Mire, no me estoy echando la gente encima. El DACA fue creado en el 2012, las marchas fueron en el 2006. A ver, adelante. Le quiero comentar que acabo de hablar con Carlos de Espina y nos va a recibir la llamada en cinco minutos. El creador de este movimiento, el tiktokero que generó este movimiento va a hablar con nosotros. Si ya lo vi en un tiktorta me lo enseñaron, muchacho. Bueno, pues sí, la idea es que todos nos pongamos en un barco. La mayoría de razas siento que le va a atorar en este programa. Siento que le va a atorar. Le vamos, dijo aquel. Le vamos. Le vamos. ¿Por qué no te avientas tú solo ese día, pues, chino? Sí, yo me lo aviento. Tú vienes solo al programa de 14. No, señor, porque también quiero apoyar. Ah, ok, ok. Si esto en verdad va a funcionar, apoyo. No sabemos si va a funcionar. Es que no me dan base, señor. No, no. Es que no sabemos si va a funcionar, hijo. No, no, no. No sabemos. Sí, pues. No sabemos. Son cosas que se tienen que hacer. Bueno, es fácil decir, ay, mañana un día sin comer hamburguesas. No, no, pues, ¿qué? Que va a funcionar. No sabemos. No sabemos. La moneda está en el aire. Señores, buenos días. Saludos a mi compa Ness que me mandó una cajita el otro día a la casa ahí con unas playeras bien bonitas que diseña su hijo. Luego me las pongo ya cuando salga ya a la tele así en perronas. Saludos, compa Ness. Gracias, viejo. Se dejó caerme a Chine. Gracias. Sí, muy bonitas las dos playeras que me mandó. Es con una D y una C pero como con tenis. Está chida. ¿Ah, sí? Oiga, estamos hablando del día 14 de febrero, el día sin inmigrantes organizado por este muchacho de TikTok que son esas personas que son de arranque, raza que se anima a proponer cosas si no, nomás son ahí a tu Faust como yo y como el chino y como todos los demás. Correcto. Qué bueno. 65% de nuestra pequeña encuesta que ya tiene más de 6 mil votos dicen que sí hay que faltar el día 14 de febrero, el 35% dice que no hay que faltar porque dicen que luego la raza pues este se si los van a correr o algo es que es una riesgue no, es una riesgue es una riesgue pero se está mandando un mensaje ahí de lo importante que somos. Ahorita comentaba este una nuestra redescucha querida Alma ve su tronado este que decía bueno pero no nomás saltar también dejar de comprar cosas especialmente pegarles en la en la bolsa eso sería lo ideal porque pues sí resulta que el día 13 es día del Super Bowl y vamos a andar ahí pues no voy a ir mañana con la carnita asada y todo el jali y pues bueno bebida este y aquí estamos esperando platicar con el muchacho este ahorita nos va a ahorita se conecta porque seguro que anda yo solo quiero que me dé o sea el por qué se creó esto y que y por qué él cree que ahora sí va a funcionar mire hubo un día sin inmigrantes investigando en el 2017 yo creo que ni nadie nos acordábamos que ya un día sí, claro y qué pasó ese día no viene a trabajar yo o sea pero me refiero en qué impactó yo creo que no que entienda la gente que yo no estoy en contra o sea sería algo tonto estar en contra de la gente cuando yo llegué ilegal a este país no estoy ¿en qué impactó? ese día sin inmigrantes hizo que el señor Obama empezara empezara a luchar por legalizar a los dreamers no no estoy en contra pero yo lo que sí quiero es el saber que va a funcionar a lo mejor no sé una semana que impactemos en la economía en el bolsillo del gabacho bueno ya está con nosotros Carlos Eduardo Espina que como decimos en México es el caponero de este día sin inmigrantes que está siendo bien recibido por la comunidad pequeñita de este programa los radioescuchas ¿cómo estás querido Carlos Eduardo? qué joven hombre ¿cómo estás? mi nombre es Don Cheto te saludo ¿me escuchan bien? muy bien te escuchamos muy bien excelente este bueno ¿qué te iba a decir? y le preguntamos a nuestros radioescuchas cómo andaban cuál era su sentir acerca del día 14 de febrero no nos referimos al día del amor y la amistad sino a esta marcha bueno una marcha que tú vas a realizar pero apoyar desde nuestra trinchera pues no presentándonos a trabajar te comparto los resultados en este momento le estoy haciendo refresh aquí de 7 mil personas 65% han dicho que sí van a faltar a trabajar 35% que lo están pensando considerando o no van a venir ¿cómo surge esta idea? platícanos querido bueno esta idea a mí me andan mandando para todas las entrevistas pero porque yo soy que promociona esto pero esta idea no surge de mí sino de la necesidad de la comunidad porque si bien yo dije un día sin inmigrantes si nadie apoyara no habría nada yo sería un loco gritándole los tres vientos y no tendría atracción pero la gente está atraída a la idea porque al igual que yo y millones más estamos hartos de las falsas promesas de las mentiras entonces yo tengo mi contenido ahí en TikTok hago videos de inmigración de política todo y yo voté por Joe Biden y le dije a mis seguidores mira vamos a apoyarlo porque tiene una buena propuesta pero siempre dije el día que él sea presidente vamos a asegurarnos que él cumpla sus promesas entonces pasó que todo 2021 y que vimos en la noticia reforma esto reforma esto no pasó nada a su enero del 2022 no pasó nada entonces el otro día yo estaba en un en vivo y digo mi gente yo estoy bien harto me estaba expresando mis frustraciones y me dicen muchos mira Carlos tú tienes una plataforma bastante grande porque no intentas hacer algo conmueve a la gente y te vamos a apoyar yo dije bueno ustedes creen yo hice un video como hicieron ustedes una encuesta yo hice mi versión de una encuesta y dije mi gente un día sin inmigrantes el 14 de febrero ¿apoyarían sí o no? y la gran mayoría dijo que sí y dije pues bueno vamos a darle yo seré el que lo promueve en las redes pero esto es algo muy natural y como digo si la gente no sintiera la necesidad no estaría apoyando definitivamente obviamente hay gente que tiene un miedo muy razonable que es decir es que si falto me van a correr pero se trata de tomar riesgos también por otro lado si no que onda claro claro y yo he visto muchos comentarios feos de gente diciendo si no faltas eres un traicionero eres el otro yo no pienso de esa manera yo creo que hay varias maneras de apoyar obviamente faltando al trabajo es una demuestra bastante grande de valentía pero a la vez va a haber marchas en diferentes partes del país por ejemplo yo estaré en Washington DC así que si alguien no puede faltar al trabajo pero gusta asistir esas marchas o quizás tiene que ir al trabajo pero no va a gastar ese día hay varias maneras de ayudar de aportar esto y además de esto algo a diferencia de lo que ha pasado anteriormente en el 2006 y en el 2017 es que no quiero que esto sea solo un día sin inmigrantes y al otro día regresemos como si nada sino el punto de esto es crear conciencia porque yo siempre digo en mis plataformas si no hay conciencia no puede haber cambio y la gente tiene que ir cambiando esa mentalidad y verdaderamente creer así que no decir el 14 de febrero y el 15 nos van a dar una reforma sabemos que no es así de fácil pero es marcar dejarle claro al gobierno no estamos satisfechos y vamos a seguir aportando a estas causas y quizás regresamos en otra fecha ahorita ya estamos viendo para el primero de mayo que siempre se hacen acciones pero es continuar esto y siempre lo comparo al movimiento de los derechos civiles que obviamente es muy diferente esas épocas pero eso fue un movimiento que duró 10, 15, 20 años años y años hasta que finalmente se dio pero hay que insistir hay que insistir hay que luchar porque si el gobierno dice no esto sale en un día cada 5 años y luego se regresan a lo normal pues no les va a importar pero si ve que salimos 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 le van a dar más importancia efectivamente tiene que haber una alguien que proponga y todos que dispongamos de hacerlo si Rosa Parks nunca se hubiera sentado en el camión o se hubiera negado a moverse del asiento en el camión probablemente la comunidad afroamericana no hubiera tenido la libertad que goza ahorita o apenas hubieran tardado muchos años en que sucedieran tengo una pregunta para ti Carlos este ¿ha recibido algún tipo de apoyo por congresistas o también líderes que se encargan por los derechos de los inmigrantes? sí he recibido mucho porque muchos como digo me llaman a mí en las entrevistas pero esto es imposible sin el apoyo de la gente había muchas voluntarias voluntarias organizaciones diferentes de todas partes que hasta incluso ya han perdido cuenta de toda la gente que está apoyando en esta incluso organizaciones que dicen mira Carlos nosotros vamos a hacer un evento aquí en Houston tú solo promocional y nosotros vamos a hacer que llegue la gente he tenido un grupo bastante fuerte de madres que se llama Dream Mothers in Action que llevan varios tiempos organizando esto y conocen un poco cómo organizar me han estado ayudando bastante pero sí ha sido un esfuerzo bastante grande y en los políticos sí había algunos que se han expresado a favor pero hemos tenido mucho cuidado con eso porque al final del día ellos son los que tienen el poder y una cosa es decir mira te apoyamos verbalmente pero nosotros queremos que ellos actúen así que los políticos está bien si quieren apoyar adelante pero nosotros queremos que apoyen con acciones no palabras oye Carlos nosotros lo comentamos hace rato y le dimos lectura a todas las noticias que han salido en torno al movimiento que tú promoviste pero quiero que tú les digas de viva voz a la gente que está escuchando Don Chito Alaire esta mañana qué propuesta es la tuya y qué le estás pidiendo a los inmigrantes en Estados Unidos que hagan este 14 de febrero pues claro la propuesta política es lo que se prometió en campaña porque muchos dicen y es la crítica que más recibo mira no vengan a exigir aquí lo que no exigieron en su país aquí no somos nadie para pedir pero aquí estamos pidiendo lo que se nos prometió yo siempre pongo el ejemplo bien simple para que todos entiendan si tú eres un niño y tu mamá te dice limpia el cuarto y te voy a dar un premio tú vas y limpias el cuarto y tu mamá no te da el premio es lo mismo que pasó ahorita Joe Biden dijo voten por nosotros y les vamos a dar una reforma en estados claves Arizona, Nevada, Georgia que decidieron las elecciones por márgenes muy chicos los inmigrantes fueron los que marcaron la diferencia en gran parte votando basado en eso muchos por ejemplo yo soy ciudadano pero todos mis amigos son indocumentados tengo familia y yo voy a votar por ellos muchos hicieron lo mismo y es como el niño que limpió el cuarto limpiamos el cuarto salimos a votar ahora donde está la promesa que si va a votar eso es lo que estamos exigiendo así que lo que le pedimos a la gente es que ya no seamos conformistas eso porque muchos nos da esta pena y yo lo digo con orgullo y yo voté por Joe Biden y no me da vergüenza porque parte de la democracia es cuando reconocer que no es solo votar sino que a quien votaste lo tienes que le tienes que presionar yo quiero ser un fanático decir Joe Biden está haciendo todo bien solo porque me da miedo quedar mal yo estoy corrigiendo y digo mira yo voté por él reconozco que lo hice y ahora nos toca presionar así que le pedo a la gente que vaya creando esa conciencia que en el trabajo vaya hablando de estos temas porque vamos viendo las redes sociales algunas veces nos sentimos solos decimos yo soy el único que apoya esta causa pero luego empiezas a ver videos de gente hablar en el trabajo y dices ah quizás yo no soy el único y que nos demos cuenta que somos millones que apoyamos esto porque si bien se dice 11 millones indocumentados también tienen hijos tienen vecinos tienen amigos en total son muchos más que apoyan esta causa y hay que crear esa conciencia y luego estar involucrado porque la comunidad latina inmigrante eso es lo que más nos falta otras comunidades están bien involucradas están en el voto hablan con los representantes salen a marchas y nosotros nos sentimos muy bien asustados de eso y es lo que hay que cambiar esa cultura de conformismo de los que más tienen dudas sobre este día y lo que puede ocasionar es aquí nuestro amigo el chino que lo estás viendo y tiene una pregunta para ti adelante chinés si Carlos bueno en mi experiencia yo he estado desde que comenzaron las marchas en días sin inmigrantes en verdad yo quisiera no que me convenzas pero que si me explicaras si en verdad hace la diferencia un día yo creo que a lo mejor no sé una semana cuando tú haces un paro a lo mejor en tu trabajo paro laboral hasta que se arregla la gente no trabaja se quedan afuera en las pizcas ¿crees que de verdad un día haga la diferencia o por qué nada más un día? no que bueno que mencionas eso porque yo soy de esas personas como tú yo digo hay que parar todo hasta que se dé algo pero imagínate si ya batallamos con un día menos apoyo así que mi manera fue bueno vamos a ver empezar con un día si hay bastante apoyo pues vamos como digo no quiero que esto empiece y termine el 14 poco a poco y que se vaya sumando más fuerza porque primero la gente tiene que ver que hay apoyo y luego cuando vea pues sí vamos la próxima va a ser tres días va a ser una semana pero yo estoy totalmente de acuerdo y por eso la gente se desmotiva dice ay es que Carlos y yo era bien chico yo no me acuerdo pero yo decía en el 2006 salimos a las calles y no pasó nada en el 2017 salimos y no pasó nada y yo les pregunto ok salieron ese día y el otro día que hicieron como que si si todo fuera normal así que yo estoy de acuerdo hay que darle continuidad porque si no el gobierno dice ah estos salen hacen su cosa y no los vamos a volver a ver por otros por otros cinco años no el chiste es que se prenda la raza ahorita y para el rato el rato sea más y así además hasta que un día ya no muy ojalá que no muy lejano pues ya podamos todos este de verdad faltar como llamar la atención de acá estamos no crean que que no es la propuesta don Chito nada más para recapitular el próximo lunes 14 la propuesta es no ir a trabajar si se puede no consumir productos o no comprar cosas y si es posible y si usted sabe de alguna manifestación o de algún lugar de un punto de encuentro cerca de su casa donde usted le quede cerca para ir vaya se manifieste y alce la voz por todos los inmigrantes que estamos en este país seamos legales o no porque muchas veces se nos olvida y a la hora que ya estamos empapelados se nos olvidan los amigos el vecino o el de al lado que no tienen papeles saludos al chino oye Carlos este cuál es cuál es tu tiktok tu instagram este tu tiktok perdón tu tiktok tu instagram para que la gente te siga y sepa de qué va todo esto y jim si si Carlos Eduardo Espina en todas las plataformas y antes que nada antes de terminar quiero mandarle un mensaje a todos los que porque muchos negocios chicos que están apoyando y dicen mira yo voy a perder este día que vendo mucho y yo le pido a la gente apoyemos empecemos a cambiar la cultura nos encanta comprar en Walmart nos encanta comprar en Target en el Ross en todas estas partes porque no empezamos a apoyar estos negocios chicos porque no van a ver las tiendas grandes cerrar Walmart va a estar abierto el 14 todas esas tiendas van a estar como si no pasara nada así que como comunidad también demos cuenta mira esta comunidad este negocio sacrificó un día de muchas ventas para apoyar a nuestra comunidad y nos va a tocar a nosotros como consumidores regresar ese favor porque tenemos que parar de dar nuestro dinero a aquellos que no nos apoyan that's true orale oye oye Carlos entonces este tus redes sociales ya no las dijiste porque luego se me va el rollo estoy como leyendo los mensajes de la gente y te iba a dar antes de que te fueras un update de como va el programa de nosotros que pues lo escucha poquita gente pero como quiera que sea de los casi 9000 te lo muestro de los casi 9000 este votos ahí tu puedes ver 8500 bájelo bájelo señora 8500 ahí está ahí está 8500 que han votado el 66% dice que sí que sí la tora y el otro porcento pues 34 dice que en él y todavía va a falta mucho tiempo para que esto suceda y si la gente dice vamos a a faltar el diálogo con todo no y es muy bueno tener el apoyo de ustedes porque hay mucha gente que no andan en tiktok no andan en facebook que andan escuchando la radio y pues bueno siempre es bueno tener el apoyo y pues cualquier cosa ahí estamos veate que me entusiasma mucho el apoyo el apoyo del público y me entusiasma mucho que las redes sociales sirvan de algo positivo de algo no nomás para ver te mandamos una frase y yo te felicito Carlos por tener iniciativa por ser un joven con iniciativa porque gente como tú es la que cambia el mundo carnal un abrazo un abrazo a todos y un placer estar con ustedes ahí estamos otra regresamos familia tú ya quedamos el día 14 el día 14 hay que apoyar aquí a la gente y no presentamos trabajar aunque no yo se voy a venir bueno el día 14 el chino al aire y por fin el chino al aire solo en cabina señor va a ser pura música pura música ahora veate si vas a venir el chino el día 14 te tengo una buena noticia una buena y una mala cual que es primero la buena si vas a venir al programa y la mala y la mala porque la Ferrari no viene y vas a operar y seguimos escuchando a Don Cheto bueno familia buenos días qué significa eso me estoy acomodando vale me estoy acomodando es que no es que estar sentado todo el perro y después y luego con el y luego con la seguidilla y luego llego a la casa y me siento y luego me duermo y luego me siento no es que estar sentado por eso yo no fui trailero porque los riñones no los riñones hijo los riñones los riñones todo sentado tanto tiempo no no eso no es de Dios pues puede ser radio para ver si quiere también si de hecho sabías tú que los colocadores tienen que estar parados si ya sé si tienen que estar parados el piolín lo has parado no 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 sé creo que si si estaría chido que la mesa estuviera en alto y estar ahí obviamente una persona movida no nosotros no nos pero así uno que está todo gordote y así pues no pero una persona como Eddie que está movida y que aquí estamos papisones aquí estamos papisones y por la mañana papisones aquí estamos y tenemos ahorita pues si has parado no porque es un vato joven y en una bolota güey yo soy un sopi de masa así así pues quiero estar sentado alguien quiero estar sentado bueno este que te voy a decir que estamos ahorita de alguna manera matando tiempo porque va a hablar ahorita la chef porque se estrena este Master Chef Latinos mañana jueves a través de Estrella TV y estamos en espera de comunicarnos con una de las chefs que va a ser jueza y es ahí ¿verdad? así es Don Cheto la chef Claudia ya empieza el día de mañana Master Chef Latinos Don Cheto en un episodio de dos horas donde vamos a conocer a los primeros dieciséis participantes dieciséis participantes que fueron seleccionados en un casting nacional Don Cheto de diferentes partes y estos dieciséis ahora sí que no expertos pero amateurs de la cocina que les gusta el rollo de meterse a las cazuelas van a demostrar de qué cuero salen más correas y quién hace los mejores platillos para ganar el título de Master Master Chef Latinos a mí me correrían al primer día yo sí me animaría a entrarle a un uno de esos vale pero pero me falta estudiar mucho a mí estudiar la cocina no nomás está de estar allí pero también acuérdese lo que lo que lo que dijo ayer el chef que no necesito ser un experto pero creo que necesita saber de temperaturas y todo sí sí temperaturas porque por ejemplo en el rancho saltanteo viejón sí pero las señoras ya tenían sazón tenían sazón ahora las carnitas mira yo soy de Michoacán Luctierra de las carnitas y esto obviamente y muchos amigos que saben hacer carnitas probablemente no van a estar de acuerdo pero platicando con los meros maestros de las carnitas un día se le preguntó a un maestro de las carnitas de los que de esos de la familia que las inventó sí por así generación cuál es el secreto de las carnitas porque muchos le echan que coca otros le echan que naranja y dice el fuego el fuego es el la clave nada más no necesitan más que sal es lo mismo para el arroz más que sal y controlar tu temperatura o sea es muy importante la temperatura de las cosas es como el arroz tú no vas a hacer un arroz a fuego alto te quema y te queda crudo y quemado de las nalgas ¿verdad? igual que tú el chino crudo y quemado de las nalgas sabía que le iba a decir es que te dice y me sale igual el chino crudo y quemado las nalgas no o sea no me sale el mendigo arroz haz muchas veces arroz pero si hago y de repente un día así como que pero le faltó sal y luego de repente así es como a la quinceava vez te va a salir bien síguele 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 y después no vas a ocupar ni medidor no tienes que porque dice que compra el ¿cómo se llama? el yasmín ¿cómo se llama? el tipo de arroz no el yasmín sí el yasmín es igual bonito pero es largo no majasmazo majasmazo ¿sí? yo soy puro majasma el que sea sí puro majasma yo o sea el que sea ¿cuál fue el arroz majasma? el majasma la marca la marca el que viene la bolsita blanca que el logo es como rojo sí o el mexicano el que sea el arroz majasma ¿sí? ¿qué tú no has conocido el arroz majasma? majasma ¿pues tú ¿de cuál tragas? este come de los de esas bolsitas sí fancy arroz de siete arroz sí ¿quién sabe de perras allá de los picos allá chino? acuérdense que él es con popote muy diferente oh my god hey chino calma a ti dale calma a ti es otro tipo de arroz muy diferente no te rías ok ya no te rías usted está riendo señor usted está riendo usted está riendo señor no me estoy riendo no me voy a rir no me voy a rir piensa en algo feo piensa en algo feo la ferrera la ferrera se la matala la ferrera se la matala y también a los jueces a los chefs que van a estar allí probando la comida alguna muy buena y alguna que tal estará y uno de esos chefs que son ya consagrados porque si es una chef consagrada la chef Claudia Sandoval que participó en la sexta temporada de Masterchef y fue la ganadora de esa temporada dio el paso a su sueño que era pues convertirse en una chef ya ya internacional y va a ser una de las juezas como está chef que gusto muy bien muy bien muchísimas gracias un honor estar aquí con ustedes bueno y pues mañana arranca esta temporada llena de comida de olores de sabores este y sobre todo de mucho entretenimiento así es estamos muy emocionados la verdad vienen muchas muchas cosas bueno vienen lágrimas vienen dramas viene bueno todo lo bueno todo lo que nos gustan todos los latinos oiga chef que bonita risa tiene gracias tan chula oiga juez digo este chef chef y juez también a la vez quiero hacer una pregunta entre chefs eh con quien va a hablar perdón entre chefs perdón que otro chef hay aquí no habla nadie yo soy chef chef casero uno puede ser chef en casa si hago de comer chef en casa que tanto que pregunta tan perra le voy a hacer aquí a la chef chef claudia zanova que tanto juega la intuición en la cocina muchísimo y mucho más en la cocina de master chef latinos sabes por qué porque todos siempre se imaginan que cuando van a ir a una competencia como a este nivel creen que ay pues yo ya lo sé todo y creen que nosotros tal vez les vayamos a dar un avance que tengan bueno una idea de lo que van a trabajar y desafortunadamente no es así entonces llegan cocineros chefs como tú a nuestra cocina y es muy muy importante tener esa intuición porque uno nunca sabe lo que los jueces tienen bueno debajo de sus mangas entonces a veces les sacamos unos retos que bueno tal vez uno no esté preparado uno no tenga plato de platillos ya preparados en mente o jamás es más jamás lo hayas cocinado entonces que por ejemplo si te damos de ingrediente chapulines que vas a preparar hay unos taquitos chapulines pero ok aquí es ante el reto que probablemente tú dices chapulines tú dices yo ya sé hacer tacos de chapulines o de Texcoco pero yo que nunca he probado chapulines digo ahora si voy a parir chayotes en cambio dicen unas costillas de puerco en salsa roja y yo digo aquí es lo mío entonces va variando puede llegar una persona que es muy buena para hacer ciertas comidas pero aquí el reto es que tal cuando te dicen vas a hacer una comida que no estás preparado y el ingrediente principal tiene que ser como se llama la que pones tú mucho en los mensajes que mandas dicen la berenjena por ejemplo claro que no si mandan mucho tú Isai tú Isai pues la berenjena mandan entonces lo principal es la berenjena yo con trabajos conozco la berenjena si no es porque ustedes la ponen mucho en los mensajes ¿no? ay ajá ahí está el reto grande pues yo sí tengo mucha mucha experiencia con las berenjenas no que si le creemos ok si si porque pues de chef cocinándolas aclaro o sea yo hago lasañas hago acá este platillos ya como horneado se puede hacer como el barra ganoush bueno hay muchísimas formas pero justo en eso es saber ¿no? el que sabe de la cocina el que ya tiene esa intuición ya sabe cómo cocinar con todos los ingredientes oiga mañana se estrena mañana 10 de febrero 8-7 centro masterchef latinos 16 concursantes y obviamente los chefs jueces como la que nos acompañó a este momento tan guapa ella con una cabellera roja que ay 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 que ya me enamoré la chef Claudia Sandoval le mandamos un abrazo querida chef sus redes sociales cuáles son para seguirla en este momento sí claro en instagram arroba chef Claudia Sandoval en twitter por favor ahí voy a estar platicando con ustedes mientras esté el programa en vivo chef Claudia S y bueno en facebook también me pueden encontrar como chef Claudia Sandoval un abrazo querida un abrazo querida chef Claudia Sandoval sígala en instagram yo aquí le di su respectivo falo y ahorita voy a talkearla machín aunque de locos y tóxicos todos tenemos un poco siempre hay una esperanza descúbrela en hablándolo por lo claro con el motivador Helio Serrera señores una hora más del programa buenos días don Cheto Alegre aquí andamos en vivo y a todo color desde casa a la bella Giselle bravo en cabina el chino y la chica Ferrari sí señores y hoy queremos dar la bienvenida a nuestro motivador y amigazo el señor Helio Serrera esta mañana porque vamos a empezar ahora sí que bien motivados porque vamos a hablar sobre los sobre los los sueños que tenemos las metas que tenemos y cómo lograrlos estamos todavía muy temprano en el año para ponernos pilas y seguir el camino correcto ¿cómo estamos mi querido Helios? Don Cheto muy buenos días familia ¿cómo están todos por allá en el estudio? ¿cómo les va? bien Helios Herrera qué gusto tenerlo aquí saludándolo y con la plática de hoy muy interesante para poner manos a la obra Helios y dejar de estar poniendo tantos paros para no hacer lo que nos corresponde sí Don Cheto fíjese usted que los sueños son como como el combustible de nuestro corazón Dios no te permite soñar en cosas que no puedes materializar o sea imagínese imagínese que usted fuera un cirujano está operando ahí a una persona y alrededor hay 10 alumnos y de repente llega otro paciente muy enfermo y usted tiene que escoger a uno de sus alumnos para que lo opere porque usted está atendiendo a este pues rápidamente usted decidiría a qué alumno escoge para que venga a operar al nuevo paciente pues no está difícil de contestar la pregunta usted rápidamente diría pues yo escopo al mejor al que considero al que considero que tiene conocimiento al que considero más avanzado al que considero que puede sacar adelante a este paciente ¿está de acuerdo Don Cheto? 100% Luis Herrera yo que si yo fuera el doctor ya sabría cuál de mis estudiantes es el bueno para que el chino así como por ejemplo todos los del equipo como a quién a quién pondría a la Ferrari ay hola Ferrari no si uno uno ya sabe más o menos cuál es el más apto así es Don Cheto bueno pues lo mismito lo mismito lo mismito pasa cuando Dios nos pone un problema enfrente o cuando Dios nos da un sueño cuando en tu corazón hay una meta hay un sueño o cuando de repente tienes un problema enfrente piensa que Dios te está escogiendo como uno de los alumnos más avanzados para poderte hacer cargo de esa meta o para poderte hacer cargo de ese sueño me gusta pensar que las cosas que queremos lograr en la vida Don Cheto forman parte de un plan superior me gusta pensar que cuando de repente dices voy a escribir un libro voy a poner este negocio voy a generar esta herramienta en fin cuando tenemos estas ganas este deseo dentro de nuestra mente de nuestra alma me gusta pensar que son coordenadas que son instrucciones que dentro de un plan divino Dios nos está diciendo hey ahí te encargo ahí te encargo que hagas esto ahí te encargo que soluciones aquello ahí te encargo y bueno pues yo ahí les encargo que ya estamos en febrero muchísima gente empezó al año con metas con sueños con proyectos y ahorita en febrero más del 80% de la gente ya abandonó sus metas o sus sueños hoy quiero invitarlos a que reconecten con eso a que reconecten con qué quieres lograr en tu vida qué quieres lograr en tu existencia este mes este año en fin para qué para qué vas a gastar tu energía hacia dónde vas a mover tu vida a quién vas a afectar a quién vas a inspirar dicen por ahí que estamos en el año chino en el año chino del tigre y bueno pues cuando yo pienso que yo no tengo ni bendita idea de la cultura china yo nada más estoy me enteré que estamos en el año del tigre y bueno pues pues me llamó la atención porque el tigre pues siempre está representando fuerza valentía echado para adelante es un animal pues que es dicen que es hasta para espantar la mala suerte bueno pues si estamos en el año del tigre ¿por qué les parece si cambiamos si utilizamos esa fuerza esa energía ese poderío pues para espantar las excusas para espantar la apatía para espantar el astillo para decir a ver cuál es mi presa y voy a enfocarme a materializar mi meta mi sueño y a ver de qué manera afecto impacto la vida de otras personas logrando mis metas logrando mis sueños ¿cómo ve? muy fixe hay un punto ahí que escuché entre líneas ahí como como realizo mis sueños y a la vez impacto la vida de los demás o sea hay un desprendimiento ahí del ego y este muy interesante y que nos menciona y porque a veces luego uno nota que también al uno realizarse como persona sea cual sea que sea tu meta tu sueño impactas de carambola a muchas personas que a veces ni cuenta se da ¿no? el otro ya estaba viendo a un amigo a un camarada que perdió mucho peso de una manera natural y dije y él no sabe que yo dije oye es que a toda madre este vato si se puede te inspira de alguna manera y ayer ya me subí a mi maquinita yo ¿verdad? me explico a mi pasito y con lo que va entonces si inspira uno a muchas cosas aparte de uno hacerlo inspiras a otras personas me imagino que vamos a hablar de estos puntos Helios Herrera de cómo ponernos yo creo que estamos en un a nueve de febrero un momento muy especial para estar muy a tiempo a empezar a hacer las cosas Helios estamos muy a tiempo Don Cheto y de repente no nos damos cuenta que nuestro meta nuestro sueño materializado afecta la vida de otro a ver el que inventó todo lo que nos rodea Don Cheto todo un vaso una mesa una silla esta tecnología el teléfono que estamos usando alguien lo tuvo que haber soñado antes de que existiera antes de existir todo lo que nos rodea fue un sueño en la mente de un ser humano entonces tu meta tu sueño ya materializado sin duda alguna puede afectar positivamente la vida de muchas otras personas y al mismo tiempo te forma a ti te materializa a ti te hace crecer a ti entonces aquí estamos en este plan existencial para eso Don Cheto para investigar qué apetencias tiene nuestra alma qué apetito tiene nuestro instinto nuestra alma desarrollar estos proyectos y afectar con sus resultados la vida de otras personas la vida de otras armas y fabricar un mundo más amable más divertido más bonito un poquito mejor que el que encontramos cuando llegamos eso es lo que va a la vida ponemos una cancioncita y regresamos con esos cinco puntos que nos tiene preparado Elio Herrera para lograr nuestras metas para que no se nos olvide nuestra meta principal una o muchas que podamos tener en este 2022 estamos muy a tiempo estamos muy a tiempo así que pare oreja o anótila si es posible y regresamos señores estamos a 9 de febrero una fecha idónea especial el segundo mes del año recién empezadito para ponernos pilas en nuestros propósitos en nuestras metas no quiero errores y no quiero que llegue por ahí noviembre y diciembre y estén como yo que no hicimos nada por eso Elio Herrera el día de hoy nos va a dar 5 puntos para arreglar nuestro camino de alguna manera mi querido Elio Herrera con muchísimo gusto Don Cheto mire dentro de mis 5 libros el primero que escribí justamente se llama Alcanza tus sueños se los recomiendo la verdad que está muy bueno ahí hablamos de a ver establece dónde estás dónde quieres llegar y el número 1 empieza hoy con pequeñas acciones a ver no se trata de mañana despertar y tener un cuerpo diferente una vida diferente vivir en otra ciudad o trabajar no, no, no se trata de hacer un super mega cambio se trata de empezar a hacer pequeñas cosas todos los días ir construyendo de a poquito generar un cambio en tu rumbo si un barco se mueve 3 grados no más 3 grados para la derecha pero esos 3 grados los mantiene una semana un mes un año el destino al que llega ese barco al final del día al final de los tiempos es totalmente distinto entonces empieza con pequeñas acciones que vas a mantener todos los días número 1 de 5 empieza con pequeñas acciones hoy ok empezar con buenas acciones hoy eso ser más empático y con las personas y en lo personal también hacer las decisiones correctas por ejemplo una buena acción aparte de ser una buena acción para los demás puede ser una buena acción para mí no pedir la hamburguesa doble y nomás pide una sencilla y dos hamburguesas y no me como todas las papas me explico mira el chino dice que en vez de una doble dos sencillas no chino tú no ayudas a uno en vez de que me explora dos sencillas con una ración de papas pero nomás unas papas y una soda agua natural porque estamos a dieta oiga dos de cinco dos 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 de cinco sal de tu zona de confort está muy padre eso de siempre estar en el mismo lugar muy cómodo muy a gusto pero siempre detrás del miedo y detrás de la incomodidad hay una enorme recompensa nada que haya valido la pena en este mundo se ha hecho fácil se ha hecho rápido se ha hecho sin pagar el precio y sobre todo nada de lo que haya valido la pena en este mundo se hace se construye desde la zona de confort entonces vamos a incomodarnos un poco don Cheto vamos a incomodarnos vamos a levantarnos una media hora antes vamos a acostarnos una media hora después vamos a obligarnos a leer una hoja o dos hojas del libro hoy vamos a incomodarnos un poquito a salir de nuestra rutina hasta que los nuevos hábitos se conviertan en parte de nuestra nueva rutina entonces número dos de cinco sal de tu zona de confort incomódate un poquito y estírate nada que crezca en este mundo crece en su zona de confort exactamente hay que despabilarnos señores porque en la zona de confort nada crece y que bonitas palabras number three Helios Herrera tres de cinco objetivos a corto plazo miren treinta y dos años de consultor me han enseñado que cuando nos ponemos metas de demasiado largo plazo la probabilidad de que las perdamos de vista y de que no la logremos es muy elevada entonces a ver si que bueno que quieres cambiar tu existencia en veinte años pero esta semana de que va que vamos a lograr esta semana que vamos a lograr este mes objetivos de corto plazo define metas de largo plazo ahora divídelas al mes ahora divídelas a la semana ahora divídelas al día de tal manera que todos los días podamos estar preguntándonos lo que estoy haciendo ahorita me acerca a mi meta si check palomita voy bien pequeños objetivos de corto plazo nos van a llevar a construir las metas de largo plazo eso es que uno se aboraza Helios y es una de las cosas ahí que se aboraza uno uno quiere ir un día al gimnasio y rebajar uno quiere ahorrar una semana y que ya le alcance para tal o cual cosa uno quiere una camioneta del año pero este no hace las cosas necesarias no quiere meter overtime nos quiere quedar tiempo extra uno quiere que le vaya bien no estudia o sea señores no pues a menos de a poquito de a poquito en poquito se llega el jarrito decía mi abuela de a poquito en poquito se llena el jarrito nos vamos pagando el precio pero todos los días número 4 don Cheto familia oigan hay que ser conscientes que el éxito no es una línea recta va a haber días que te sientes desmotivado bajoneado va a haber días en que tu meta parece demasiado grande o demasiado lejos va a haber días en que no te está bien se vale el éxito no es una línea recta todos los días crecer crecer no hay veces que te vas a equivocar hay veces que las cosas no van a salir como tú quieras pero bueno si estás cansado pues descansa no abandones la meta nomás tómate un momentito descansa se vale de repente muchas gente muchas personas aprendemos de la vida más de los errores que de las cosas que salen bien el fracaso es parte fundamental del éxito aprendamos a utilizarlo como lo que es una escuela para aprender cosas nuevas se vale ok es un punto también igual de interesante como todos los que nos está contando es que antes de comenzar me vio echándome un pancito y me dijo híjole ya ese pan ya empecé pero pues es un pancito es una pequeña desviación pero ahí voy ahí voy sí pues pero así empiezas te lo digo por experiencia esas pequeñas desviaciones te acabas atascando hijo al cabo ya comí un pan de una vez todo el día y ya valió mal todo el día pero es que mira chino te voy a dar un tip a ti como tú eres rete contreras ponte como meta engordar unas 200 libras y verás como mañana empiezas a desayunar pepino con apio verás verás no 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 contra ti mismo vas a ver que vas a triunfar voy a engordar eso número 5 Helios 5 de 5 familia conócete es fundamental que sepas oye quién eres de dónde vienes a dónde vas qué tienes en el corazón cuáles son tus habilidades cuáles son tus debilidades vaya donde eres bueno para algo ahí ahí invierte el tiempo y no el esfuerzo en ser mejor mucha gente le mete tiempo y dinero en tratar de aprender las cosas que no sabe o tratar de desarrollar las cosas para las que no eres bueno hoy te digo ya eres adulto métele tiempo dinero y esfuerzo aquello que eres bueno eres bueno haciendo carpintería especialízate aunque seas mal mecánico no importa pero lo más importante es conoce tus debilidades aprende capacítate transforma tus ideas limitantes muchos muchos de los paisanos que nos escuchan en este momento tenemos historias de vida de nuestra infancia bien difíciles cuando te fuiste a Estados Unidos cambiaste tu forma de vida cambiaste tu estilo de vida y sin duda pero sin duda alguna tus hijos están viviendo algo mucho mejor que lo que tú vivías cuando eras chaval está bien en el camino en el camino hay heridas en el camino hay trabajo personal que hay que resolver hay que trabajar hay que perdonar hay que trabajar al interior el crecimiento don Cheto es de adentro hacia afuera cuando usted ve un frijolito que germina germina de adentro hacia afuera y rompe la cascarita y sale una nueva planta a lo mejor en el camino el frijolito le duele porque si el crecimiento duele pero miremos hacia el interior miremos hacia nuestra esencia conectemos con la certeza de que somos un pedacito una partícula de Dios estamos conectados a algo más grande y confiemos en este plan divino confiemos en este orden donde todos aportamos algo para los demás esa fue la 5 de 5 conoce tu esencia mi querido don Cheto mis amigos así ya lo dice el oráculo de Delfos allá a la entrada no dice él conoce a ti mismo y conociéndonos ahí empieza todo este punto 5 igual puede ser el punto número 1 también pero porque se trata de eso de conocer donde fallamos y todo por ejemplo puede ser tan sencillo a él le pregunto como por ejemplo ya me conozco yo que pasa cuando una persona está en rehabilitación de ser un alcohólico se le recomienda mucho en Alcohólicos Anónimos no juntarse donde haya raza pisteando pues sí la tentación entonces porque tú ya te conoces que si andas entre el refuego vas a acabar vas a acabar vas a caer y luego no falta que órale nomás una a poco ya órale y va entonces ya te conoces tú que si andas entre el refuego ahorita en este momento sé que no la voy a librar por eso no me junto con esa raza ¿ves? Elio Serrera un abrazo grande para usted gracias por estar con nosotros en estos puntos tan motivacionales y muy a tiempo para lograr esa meta que tenemos despacito despacito metas pequeñas diario que es poquito en poquito se llena el botecito tus redes sociales ¿cuáles son mi querido Elio? Don Cheto muchas gracias por el tiempo y por contactar con su audiencia les recuerdo que el martes 15 arrancamos el seminario el peso de tus emociones va a ser una sesión cada semana todavía están a tiempo muy a tiempo de acompañarnos el peso de tus emociones tus emociones pesan el rencor pesa el enojo pesa la angustia pesa y no nada más se convierte en grasa se convierte en enfermedad se convierte en malestar véngase al curso el peso de tus emociones este ahí en mis redes sociales pidan informes y con mucho gusto nada más nos dejan su whatsapp y alguien de mi equipo les contesta en todas las redes sociales en youtube en twitter en tiktok en instagram en facebook en las que no se han inventado en todas estoy como Elio Serrera Elio se escribe con h y herrera también gracias los herrera y la invitación a todo el público de este de este seminario el peso de tus emociones que es un acercamiento a muchas cosas pero sobre todo a perder peso pero desde otro desde otra forma desde otro desde la cosa más más mental más psicológica que curiosamente yo creo así como gordo es a lo que menos atención le ponemos y probablemente ahí sea la raíz de por qué estamos gordos y por qué no nos funciona nada y ahí voy a estar yo poniendo cositas que me manda Elio Serrera con esta invitación para que lo sigan en su radio y también a mí pues síganme gracias mi querido Elio Serrera vengase al curso no le saques no según yo yo ya estoy yo ya tengo bandera verde allí pues en el curso no no la beca está puesta y dispuesta si pues como güey no pues si pues se toma fotos ahí lo importante es que usted quiera quiero before en ater ahí voy a estar ahí ahora remasterizado y completamente flaco no iré los para el 2023 ¿sabe cuál va a ser el eslogan del programa? ¿cuál? Don Cheto al aire ahora en su nuevo envase así va a ser porque va a matar la quita extra 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 en mall ahora en su nuevo envase un abrazo Elio Serrera y recuerde que él los escribe con Nachi Guerrera también también continuamos con Don Cheto estamos en vivo ahora sí ya ¿verdad? estamos en vivo oiga el metaverso usted ha escuchado esta onda del metaverso que es más o menos el metaverso mi querido Chinel Conde bueno pues llegó a ver la película de Ready Player One es un mundo virtual donde usted se va a poner sus como le llaman sus goggles y va a estar viajando va a estar va a estar viviendo en un mundo que no existe en un mundo cibernético virtual la cosa es que ya empezaron a vender terrenos en el metaverso les voy a explicar a ver si rancheramente me entienden me gustaría que si está interesado en estas cosas mirar una película se llama Ready Player One en español no sé cómo se puede llamar a ver chécate ahí Las Lamantes Las Flamantes Aventuras del metaverso no no sabía cómo se llamaría verdad Ready Player One entonces haz de cuenta que el mundo está de latinada no pero pero toda la gente en su momento de ocio después de andar ahí trabajando y aguantando este peso tan grande y que es la vida moderna llega a su casa y vive prácticamente en cajas de trailers ahí vive la gente en cajas de trailers ya no se quiere en departamentos así se llamó Ready Player One entonces ahí tú te pones unos como unos 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 ¿cómo se llama? unos lentes así de realidad virtual Gisela te pones unos lentes y ya te conectas a tu computadora y empiezas a andar en un mundo con un personaje que tú creas a tu manera como tú quieras si quieres que sea un pájaro si quieres que tu personaje sea que tenga alas que traiga una espada que sea un ninja como tú quieras andar en tu mundo así andas entonces puedes andar ahí en las calles y todo y obviamente ahora con esto que ya puede que para allá va la cosa pues yo siento que para allá vamos todos no sé si lo voy a alcanzar a ver yo si el chino lo va a alcanzar a ver no sabemos la Ferrari sí y Gisela también pero para allá vamos donde nos vamos a conectar a un mundo que nosotros creamos y que está mejor que el mundo acá de afuera ya empezaron a vender terrenos donde tú puedes construir en tu metaverso como tu casa o un bar una cantina y tú puedes trabajar allí adentro de cantinero o de lo que sea haga de cuenta que va a comprar su pedacito de su espacio pero en ese espacio tú puedes hacer lo que quieras puedes poner una tienda virtual o un simple un sign ahí de algo o puedes poner una cantina yo siento que va a ser más fácil tener algo en el metaverso que en el mundo real ya vale pero de qué te sirve don Cheto se me hace algo tan ir o sea no es real ni vas a comer de ahí yo creo que vamos allá al futuro donde ya los morros van a llegar y en lugar de salir te conectas y ahí vas a andar jugando y platicando vamos para allá para aquel lado vamos al río y te vas a bañar en el río no tú pero tu personaje tu avatar yo sé que está bien tonto yo sé yo sé pero para allá vamos pues hija ay ya me vi yo comprando tractores y comprando sus vaquitas y tú yo me conecto a mi metaverso y ya este deja ordeñar las vacas y ya voy a ser un granjero así con botas de uli y con un overol azul un paño rojo así colgando por atrás y un sombrero como el que traigo y con mi cara igual normal así mi bigote y todo y buenos días y tu 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 y voy a andar ahí ordeñando vacas ahora pues en tu metaverso vas a poder por ejemplo supongamos que yo soy el granjero cruceña vacas vender la leche y obtener ganancias ganancias de la moneda que se puede gastar en el metaverso y con eso yo puedo ir a una tienda y comprar no sé cosas para crear pues ya ya existe este tipo de cosas por ejemplo el juego que tienen los niños de roblox roblox tiene varios jueguitos es como minecraft ya si entonces tú compras que tus outfits de lo que te vas a poner que una casita en tal cosa o sea entiendo pero es al final del día es un videojuego y no ganas nada más que estar metido en una realidad virtual pues mire luego quiero decir que compre ya porque se empezaron a vender la parcelita en seis mil dólares este año ya subió al doble ya vale doce mil y ya va para arriba señora pero Giselle es que va a estar más chida la realidad allá adentro que la de afuera ay yo no me veo ligando con alguien en el mundo virtual ay si mira tu monito con este conmigo pero luego ya va a haber unas cosas unos sensores que te vas a poner como en la película que es como un traje de bus todo el cuerpo y ya tú vas a poder sentir si tu monito quiere ahí tú vas a poder sentir eso también o sea en algún momento más adelante ya vas a poder te va a estimular el monillo se va a estimular las zonas erógenas tú vas a sentir que tú vas que también se va a estimular con tu traje puesto ¿me entiendes o no me entiendes Ferraria? sí dígame anticuada pero no toda la Ferrari tú puedes poner ahí un mujerón sí bien sabrosa tú puedes poner ahí una un pama's body todo y todo y luego ahí ay yo quiero cambiar mi avatar porque me hice yo mismo porque perras me hice yo mismo la verdad tú puedes ser una diabla huella una diabla así en puro un bikini negro no en la ensería roja todo rojo porque ya va a estar roja diabólica pero bien hermosota pero roja roja colorada toda con mucheto así con mucheto chile chile así y con un bikini negro y unas alas grandes pero bien sensual y ahí puedes andar por el mundo y tú sabes así como tumba hombres pues con mi hombre pues así y así puedes andar tú y es el futuro Arianna ¿cómo vas a ser tu avatar chinel? ah pues yo creo que sí igual un torote un torote así como minotauro sí bien bien dotado mamé y mamé como sea de cuerpazo y vivís bien lejos y vivís exacto ¿tú cómo será tu avatar Ferrari? con un cuerpazo como la Kardashian como Kim ajá nalgotas nalgotas ajá ¿y cómo vas a dar vestida sensual? sí en purbi ¿quién ibas a andar? ahí sí puedo ahí voy a aprovechar ah yo quiero cambiarme a avatar no no estoy aquí con un ranchero un ranchero órale ya la regué y yo gacho vale y yo con una cubeta de leche es un overolo hazme el favor a ver tú ¿cómo vas a ser tu avatar? yo pienso que también así bien curvy curvy bien curvy bien muchonzota pero se va a parecer a ti o ahí vas a poder echarle producción no le voy a echar más producción de la que ya me he hecho no no te has hecho nada tampoco no te has hecho mucho en las ruñas pero sí también estaría bueno esto ¿cómo sería tu avatar? Ariana Grande estuvo en Fortnite e hizo un concierto hoy está en J Balvin entonces tú entrabas y para disfrutar del concierto entrabas con tu avatar de Fortnite para poder disfrutar del concierto y ahí estaban también J Balvin un monito J Balvin si el mundo no sé cómo va la canción pero así más o menos exacto tú ya ya si Jali allá vamos hijo ay quiero cambiar mi avatar no 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 usted es el ranchero de botas dule es que yo no sé para qué me escogí a mí mismo ordeña Arbacas órale no no está bien sí voy a tener mi parcela pero voy a tener ahí mis matitas mis plantitas mi jardincito con chilis ay no ay no que bueno chilis tomatillo milpero quiero tener un ecuarito allí de maiz maizal ay 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 y este y una casita llena de piedra si nota que nadie diría eso tú sabes en mi mundo y no voy a vivir en la ciudad voy a vivir allá lejos en un rancho una casita de piedra una chimenea un cuartito para dormir hay una camita allí muy sencilla a ver a ver si entiende que jugar o entrar a ese mundo es para convivir con alguien para qué güeyes se va a meter y no va a hacer nada y va a vivir alejado voy a tener mi perro mi caballo mi perro y mi rifle como si Rubén Romero ay que aburrido mi caballo mi perro y mi rifle voy a tener un cuaco bueno buenero un perro no se va a morir mi avatar no se va a morir y un buen rifle y así voy a andar así mi vida va a amanecer me hago mi café prendo el fogón me pongo a tortear allí voy a tortear unos frijolitos chinitos un chilito martajado ay yo quiero vivir y luego ya salgo con mi café no va a tener enfermedades ni nada voy a ser un hombre activo ya voy a ordeñar vacas luego voy a vender la leche en una camionetita que voy a tener chiquita no camioneta no quiero mejor como como una carreta tirada por mi cuaco ay voy a ir a vender leche les voy a vender leche a ustedes voy a hacer una entrega de leche a Giselle entrega de leche luego a Chido yo no me gusta la leche viejo ay chiquita pero directa entonces este y así va a ser mi vida y luego ya me voy a pescar unos dos carpas me hago un caldo o unas mojarritas así fritas solo solo hijo no que aburrido solo y voy a saber tocar guitarra en mi avatar ahorita no sé tocar pero en mi avatar soy un perro para tocar y va a estar cante y cante voy a sentar así en una piedra fuera de la casa tocando rolas ahí yo te quise ay que vida tan bonita hijo de la ay no y seguimos escuchando a Don Cheto lo de ella no es chisme es información entérate de todo política nota roja y escándalos desde el Terry con Ingrid Lásper mi querida Ingrid Lásper noticias desde el Terry como estamos mi güera chula hola mi querido como siempre un gusto saludarlo con la información y me voy en directo desde el Terry como estoy pues siempre bien cuando lo escucho y hablando de escuchar yo le quiero preguntar si en este momento a usted le dijeron a ver cuál es el último mensaje que mandó y a quién se lo mandó y qué decía a la respuesta a ver de whatsapp o no whatsapp y normal de whatsapp a ver el último que mandé Ingrid es te amo güera y fue a usted claro aquí está 7.57 de la mañana no 7.57 de la mañana te amo güera fue suyo y muy bonito su mensaje pero desafortunadamente no podemos decir lo mismo en el caso del mijis que de nuevo cuenta pues está probablemente en problemas don Cheto porque pues mamá ha muerto anda de parranda dice la canción pero él está desaparecido otra vez el mijis otra vez otra vez don Cheto pero esto que son desde 31 de enero lo que pasa es que no se había dicho nada al respecto hasta que ya el día de ayer se emitió una ficha de búsqueda en San Luis Potosí la tierra donde él es originario y bueno pues Pedro César Carrizales de Serra que conocemos como el mijis que es este activista locochón verdad como que pues de ímpetus de cabra vio y que también fue exdiputado federal pues lo está siendo buscado se sabe que él estaba en San Francisco y que estaba en un hotel pero se dirigía a Monterrey eso es lo último que se sabe fue visto por última vez en este hotel de Coahuila pero partió a bordo de una camioneta roja y bueno pues es la segunda ocasión como usted bien lo dice que desaparece pero se acuerda que en octubre pues nada más fueron unas horitas y ya está le estaban echando la culpa a Don Lalo Mora y todo un rollo y apareció y ahí quedó la casa bueno pues resulta que ahora no ya es una semana más de una semana y bueno las autoridades dicen que esta camioneta pues tiene una abolladura en la salpicadera en la puerta del lado del conductor tiene otra abolladura y bueno pues tiene un permiso de circulación de San Pedro que esto es en Nuevo León y bueno pues ya se emitió la búsqueda con su fotona y todo sus señas particulares la vestimenta y demás pero Don Cheta aquí algo interesante es que se encontraron también cuáles habían sido los últimos audios que había mandado este hombre antes de que se dejara de saber de él y dicen que se lo mandó a su novia mira igual que usted que bonito nada más que él le puso gracias a Dios me soltaron me tenían los policías los gafes pensaban que era de los malos pero ya no voy para allá no te preocupes y desde ese momento Don Cheta no se sabe nada de él así es que bueno pues obviamente es mucha movilización este es un hombre que le gusta la atención y que siempre recibe mucha atención mediática pero bueno esperemos que no se trate de algo mayor ¿verdad? y que sí aparezca y aparezca conmigo hombre ya hace una semana y está fuerte y no si mandó ese mensaje antes de de o sea si fue su último mensaje y ya no contesta y eso yo creo que ya es de preocuparse de preocuparse ¿no Ingrid? es correcto pues esperemos que esté que esté conviéndolo ¿y qué más Ingrid? ¿y qué más? pues rapidito porque bueno no entendimos nada fue la presentación de la reforma eléctrica del presidente y bueno pues estuvo obviamente el embajador Ken Salazar el embajador de los Estados Unidos de México y bueno pues los titulares era que AMLO estaba bien contento y que le decía gracias Ken tú eres de los buenos tú sí sabes you know qué bonito todo mi oso lo colas bueno pues resulta que Ken Salazar después de que aparentemente estaba a favor pues salió a decir que no que aseguraba que todo esto que promovía el presidente estaba lleno de tecnologías sucias obsoletas y caras y que además ponían desventaja a los consumidores y a la economía y que incluso también podía poner pues en tela de juicio pues los servicios de gente de los Estados Unidos y esto podía comprometer también pues algunos proveedores de por allá dicen no yo no puedo promover el uso de tecnologías que además de que son más sucias ya son anticuadas son obsoletas hay tantos elementos en México tienen tanta riqueza con la que se podrían hacer energías limpias que realmente no entiendo el por qué pues está argumentando que esto es lo mejor para la rascón eléctrica entonces ya no entendimos si el presidente como un fragmento en cuanto le dijo oiga pues qué bueno que usted está trabajando para mejorar esta situación o qué pasó pero lo que nos habíamos quedado era que le estaba a favor y ahora al parecer está en contra entonces bueno pues el presidente le había también agradecido y había dicho que era un hombre muy visionario a ver ahora qué dice después de que escuche que no está tan de acuerdo como creía cómo reacciona un abrazo mi querido Ingrid Lasper síguela en sus redes sociales Ingrid bajo lasper todos los días desde el Terry Ingrid bajo lasper noticias del Terry everyday Don Cheto Don Cheto ya nos vamos tú buen punto buen punto oye qué te va a decir ya nos vamos ya nos vamos señor ya qué programa tan raro soy muy tan perrón ¿sabe cuál fue la diferencia? que vine a cabina yo creo que es eso sí se sintió la diferencia el flow sí claro chino tú tú haces la gran diferencia tú donde quiera que llegas haces la diferencia tengo una buena y una mala ¿a qué es primero? pues la buena donde quiera que llegas haces la diferencia chino claro ¿y la mala? negativamente para mal para mal a ver pero la semana que viene ¿quién viene? es ahí va a estar bueno va a estar bueno uy sí uy sí oigan este te voy a tener toda la semana toda la semana nadie nos está hablando no es que no se oyen chavos ¿qué te va a decir? ya nos vamos ahí ¿cómo te fue en tus entrevistas? Slash a ir a ver novios viejos ¿cómo te fue? Slash no fui a ver novios aunque usted no lo crea no fui a ver novios la verdad me la pasé bien pero muy cansado con mucho mucho trabajo el día de ayer hicimos a los dos carnales a Poncho y Manol no sabe qué tipazos los dos obviamente es un grupo de cinco elementos donde estuvieron todos bien enfocados donde que no que no andan metidos ni en el halcón ni en otras cosas están bien enfocados en su trabajo y la verdad súper tipazos grabamos con ellos ayer la próxima semana hacemos a Edel Muñoz y a Band MS y estamos cerrando ya para hacerlo con firme y son los tres artistas con los que cerramos esta campaña que ya les platicaremos de qué se trata de qué se trata bien 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 gracias Giselle tus redes sociales ¿cuáles son hija? Bravo Giselle Don Chito en todas las plataformas y Giselle Bravo punto com bye nos vemos luego luego bye si sois ahí y el tuyo chino el chino al aire ya lo sabe en todas las redes sociales y aparte de Chino Nation el chino al aire así es si la gente ya lo supiera te seguirían no como no lo saben por eso lo estoy invitando a que sean de allá vámonos porque nos vemos que se tiran se tiran mucho hola hola aprendan a mí es un hombre que los respeta un hombre que les da su lugar un hombre que los deja desarrollar sí vámonos ¿verdad hay que experimentar con algo? sí gracias muchas gracias por escucharnos si no les gusta díganos y que al cabo en este programa nada más se hace lo que diga el viejillo bofón hasta mañana esto fue Don Cheto al aire